The Wild Project Humor negro no Lo siguiente Se ha rodeado de polémicas pero a la vez Sigue haciéndolo igual Es un crack, es un genio Vais a disfrutar muchísimo este podcast Y antes de presentarlo Déjame deciros una cosita muy rápida Esto lo podéis seguir por supuesto en Youtube Espero que os suscribáis, le deis a like rápidamente Pero también lo tenéis en Spotify Lo tenéis en Apple Podcast, lo tenéis en iVox Y diría que en algún otro sitio Por ahí perdido por la mano de Dios Y os gusta escucharme En sitios extraños pues también lo tendréis por ahí De acuerdo, ahora sí, presento a nada más Y nada menos que a David Suárez David, ¿qué tal? Oye, qué presentación más bonita Y soy el que estrena la temporada Ojo, qué guay, no sabía esto, qué ilusión Esto es una Bueno, una presión, no te sientas presionado Pero es posible que cientos de miles de personas Estén analizándote Totalmente, me siento absolutamente presionado O sea, que cada dislike cuente O sea, sí, sí Si cada dislike Claro, es como un poco una calificación A tu persona, ¿no? Porque a mí ya me conocen A mí en teoría ya Ya soy residual Claro, yo solo puedo decepcionar O sea, es lo único que puede pasar a partir de ahora Así que para mí Genial Bueno, pero eso es bueno Porque ya vas con la decepción en el cuerpo Si sorprendes Y gustas Y si no, nos hemos quedado como estábamos Genial Perfecto No, David Suárez lo tenéis que seguir A lo mejor muchos os suena de Vincent Finch Para mí la mejor serie Junto con Qué vida más triste Que se ha hecho en español de humor En YouTube, digamos Vincent Finch es una maravilla Era Vincent Finch diario de un ego, ¿verdad? Eso es, sí, sí, sí Qué guay, tío Muy pocos episodios Cinco o seis, ¿verdad? Sí, eran seis, creo Sí, 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 sí Era muy cortito Es que yo creo que cuando cuentas lo que tienes que contar Ya está, mejor dejarlo ahí Y no... Y yo era muy fan de Qué vida más triste Había que lo habías mencionado, tío Era una época muy bonita Y Rubén Montiberius, que es el creador Y Borja y todo esto A mí me parecía la hostia también Para mí son ídolos totales Eso fue un poco el pre-YouTuber incluso O el... Sí, o quizás Esos inicios Sí, un poco como el YouTube El primer YouTube en el que se estaban empezando a hacer Como cosas de ficción Porque el pre-YouTube casi eran más blogs y tal Y esto era la primera vez que se les daba Como también malviviendo De David Sainz Un poco este rollo de... O sea, le estaba empezando a dar un poco de utilidad De vamos a contar historias y tal Y joder Fue una época guay Que ahora la ves y da mucha cosica Porque ves cosas antiguas Y dices Madre mía Pero sí, tío Fue una época chula David, tienes que ponerte el auricular Porque se me escucha el eco ahora más Ah, hostia Sí, es la putada Estaba evitando esto Porque iba a dar el... Iba a ver lo enrollados que están En plan de... Ya, sí que es verdad ¿Y si te lo pones por detrás? Hostia, eh... ¿Así? Ojo Ojo O sea, te acabo de descubrir Porque uno es más largo que el otro Eh... Claro No, no Eh... Todo Eh... O sea, la idea es hacer lo posible Porque yo estoy ridículo O sea, la idea es que... La idea es que parezca Una persona que viene del futuro mal En plan de... Que claramente... Exacto Eso es Sí, sí O sea, que cogió la máquina del tiempo Pero por equivocación Quería ir a los rayos uvas, ¿sabes? Exactamente Y de repente se ve en 1990 Y dice que ha pasado Exacto O sea, porque el Inviskit está número uno de... De... De discos Exacto Bueno, pues... Eh... Vamos a hablar un poquito primero de él, ¿no? Cuéntanos Tú de dónde vienes Cómo llegas a cómico ¿Por qué empiezas con esto? Y también, pues... Cuéntanos ahora mismo Qué estás haciendo Dónde se te puede encontrar Y un poco de presentación tuya Pues... Eh... Yo soy del 92 Soy de Santiago de Compostela Eh... Soy gallego Y fui a estudiar Comunicación audiovisual y periodismo En el 2010 a Madrid Allí empiezo a hacer Eh... Vincent Finch Eh... Que la empiezo a escribir Pues eso, en primero de carrera Más o menos Y en tercero de carrera En 2013 Es cuando se... Se estrena En internet y demás Eh... Tengo que pararte un momento Porque es que esto es alucinante Me dices que lo primero que hiciste Es Vincent Finch Eh... Miento Había hecho algunas cosas O sea Todos hemos tenido la época No sé tú Pero todo el mundo de mi... De nuestra generación Ajá Pero sí que la tienes tú Yo... Yo soy un poco más Generation Boomer Yo tengo 36 Tú tienes 36 Ojo Bueno, pero... Igual... Igual también en esto estamos O sea... Ojo Eh... A ver Mi generación Por algún motivo Siempre tuvo una... Igual que Sufrió el... Todos tuvimos un año emo Mínimo Eh... Mi generación también Tuvo un año Eh... De grabar Jackass con sus amigos Había hecho algún vídeo Con mis primos Con amigos Lo típico De grabar Pero gilipolleces O sea La primera cosa De decir Quiero contar un... Algo Una historia O grabar algo de ficción Pues sí que fue eso Pero había hecho alguna... Lo que te quería decir es Cómo coño Si es tu primera cosa seria Que lo otro Me imagino que era El cachondeo Cómo consigues a esa gente O sea Porque había un elenco De humoristas De primer nivel Ya en ese momento En España ¿Cómo lo hiciste? Eh... Pues tío Fueron varias cosas Para empezar Fueron un colega Que... Que... Joder Que con el que ya no tengo Tanta relación ahora Pero que estaba un poco En ese momento Echándome un cable Con el tema de producción Y tal Y era el típico tío Que... Que una de sus virtudes Eh... Era que... Que era el Don Pico de Oro O sea Era rollo Conseguía Liar a quien fuese Para... O sea Esta clase de persona Que ve a un famoso en un bar Se le acerca Y no solo le pide una foto Sino que consigue Su número Para luego Una... Total Entonces Tuve la suerte De tener este colega Que tenía mi edad Ya te digo O sea Que no era ninguna persona Extra... Es complicado hacer esto Si no eres chica Y estás buena Efectivamente O él tenía Todos estos Todas estas skills Más las de Las de tío Sí, sí Y... Y esto Fue un factor A tener en cuenta Pero sobre todo Que yo creo Que coincidió Una época muy bonita Que era justo cuando No es que estuviese Empezando YouTube Porque ya YouTube Ya lleva unos años Pero era como que YouTube seguía siendo punk Como que ahora salir En un video YouTube Ningún famoso te va a decir Que sí A salir en tu movida Te va a pedir pasta O te va a pedir tal Pero hubo una época Que era como que A Blanca Suárez Le hacía ilusión Salir en un video En una serie de YouTube Porque estaba de moda Las webseries Era como Oh, qué guay esto Y por ejemplo Si me pongo el ejemplo De Carlos Areces Que hay una escena Con él En la serie Y él cuando llegó A grabar Venía de grabar Con Almodóvar Estaba grabando La peli esta Que es en un avión Entonces decíamos Pero este fulano Que acaba de grabar Con Almodóvar ¿Qué hace aquí? Y precisamente Era un rollo Para él Como de Qué guay Que estoy hasta la polla De grabar En plan De grandes superproducciones Y de vez en cuando Puedo ir una hora Un rodaje A hacer de mí mismo Que es una cosa Que además Claro, los famosos Hacían de sí mismos Y se lo pasaba De puta madre Porque era como reírse Un poco Entonces aceptaban Un poco por eso Por una especie de cosa De estos chavales Están empezando Esto de internet ¿Qué es? Va, venga Sí, te digo que sí Entonces tuvimos Almodóvar a David Suárez Es una evolución importante El próximo es grabar conmigo Claro, claro Y lo siguiente Directamente Ya O sea, grabar en vertical Con el móvil En plan selfie Ya es el Exacto Y sí, tío Además Por ejemplo A Robert Bodegas Lo conseguimos Porque Bueno, claro Ahora somos colegas Y tal Pero en ese momento Era un tío Que yo veía En ser lo que hicisteis Que me molaba lo que hacía Y ya está Y que yo decía Este tío No sé cómo puedo hacer Para grabar con él Y realmente fue por Mandar un mensaje Por Twitter Era esa época En la que tú le escribías A Chenoa Igual Chenoa Cogía y te contestaba Entonces eso No se va a repetir nunca Así que lo aprovechamos Y tuvimos esa suerte, tío De Creo que tu primera escena Era con Ernesto Sevilla Era con Dani Mateo Ah, no, con Dani Mateo Sí Pero Ernesto salía En ese primer episodio No, no, no De hecho grabar con Ernesto Creo que es una Es algo que Hemos intentado nosotros Alguna vez Ah, que no salía O sea, a mí cruce de cables Total Sí, sí No salía Fantástico Gran fan de Vincent Fils No, no, pero vale Me he confundido Bueno, pero ahí están Dani y Ernesto Seguramente lleven La misma tralla encima Aproximadamente Sí, sobre todo A las 5 de la noche Sí No, precisamente por eso Que te iba a decir Que con Ernesto Intentamos grabar alguna vez Por ejemplo En Famosos es una vieja Intentamos grabar Algún episodio con él Y es imposible Es imposible Yo no sé cómo va la resistencia Cómo lo consiguen liar Porque no puedes Porque es un tío Que de repente Quedas con él Y no va a aparecer O no va a tal Entonces es Vamos, yo me fliparía Haber grabado con Ernesto Pero no, no se dio Para mí es un genio Para mí toda la peña De muchachada Nui Sí, tío Para mí son tocados Por una varita Los Monty Python españoles Sí, sí Ahora ya Quieras o no Pues al disolverse Ya son un poco más comerciales Pero en su momento Eso fue transgresor Ese humor primigenio Que tenían Tan surrealista Sí Las imitaciones Sin imitar Sí, porque Puedes pensar Que a veces La transgresión Tiene más que ver Con Necesariamente Con A lo mejor Lo que yo hago Que a lo mejor Tiene que ver Con decir según qué cosas Y tal Y no, también hay una transgresión Que no tiene que ver Con lo que Con lo que dices Sino también Con la forma De lo que De lo que haces Es decir Lo subió a la transgresión Como de De estética Y de forma O sea En sí mismo Ver a Bjork Hablando con acento de Albacete Ya en sí mismo Era transgresor Aunque De por sí Fuese muy family friendly Porque era un humor muy blanco Pero ya El concepto este Ya era como ¿Qué es esto? ¿Qué cojones estoy viendo? Entonces era muy guay Era como una cosa De Psicotrópica Casi Total Seguramente Algún psicotrópico Habría por ahí Para Aunque sea la generación De ideas Yo no me creo Que eso salga De una mente De una mente estable Ni normal Ahí tiene que haber Algún efecto Pero yo estoy Pero yo estoy un poco En contra De esa creencia De que De que Salen Mejores cosas Cuando estás Fumado O tal Porque yo a veces Que he apuntado Ideas fumado Las he apuntado En el móvil Y al día siguiente Las he visto Y he acudido a ellas Como pensando Seguro Que esto va a ser La hostia Y leerlo De poner Silla a caballo Y decir ¿Qué es esta mierda? O saber O entender perfectamente Lo que has apuntado Recordarlo Pero pensar Pero si es una puta mierda ¿Sabes? Como Está al nivel De los textos A un ex De borrachera Que también dices Guau Lo he clavado O sea He quedado Como un señor Y luego lo lees Y dices Como no me denuncia Es una suerte Claro Lo próximo Es ponerte El mítico Ey De las 4 de la mañana Pero a ti mismo En notas En plan de Ey ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Bueno Eso del confinamiento Mucha gente Seguramente Ha tenido momentos De auténtico De auténtica Locura Consigo mismo Seguimos con Con lo tuyo Haces Vincent Finch El violo total Sí ¿Cómo va evolucionando eso? Pues después Nos contacta Tresmedia Para Pues para empezar A hacer un formato Perdón Nos contacta a Tresmedia Para hacer una segunda temporada De Vincent Finch Yo no quería En ese momento Hacer segunda temporada Porque de hecho Le había dado mucho bombo Al hecho de Que quería hacer Un año del personaje Que literalmente Si os vais al primer episodio Creo que está subido En junio de 2013 Y el último Que es el Pues ahora no recuerdo Cuál es el último block Pero está subido En julio de 2014 Es decir Duró Vincent Finch Un año y un mes Más o menos Y yo tenía muy claro Me quería marcar eso De Quería en un año Darle el bombo Que necesitaba la serie Pero pensaba Que tampoco Hacía falta Luego extenderlo En el tiempo También en parte Me molaba Que fuese recordado Como algo guay Que se hizo A quien le gustase Y que se quedase ahí Y no quería como Estirar el chicle Más y demás Y nada Le di ese plazo de vida De un año Que me parecía bastante Funcionó Porque podía haber pasado Que yo le diese Ese plazo de un año Y me hubiese comido una mierda Y de qué estás hablando De qué serie Si no sabemos De qué estás hablando Funcionó guay Y a raíz de eso Pues eso Nos contrató a 3 Media Y como ellos Querían hacer segunda temporada Yo les dije que no Pero intenté Que me explicasen Un poco que querían Por pensar una opción B También era porque Era un no Va a parecer aquí Muy de puto Es no Pero realmente Era un no Un poco de Tampoco quería ser La persona Que recordada Por aquello Que hace La primera vez Y ya está Que es una cosa Que pasa Cuando lo primero Que haces Es algo que llega Más o menos A bastante gente Que corres el riesgo De ser toda tu vida Morfeo en Matrix ¿Sabes? Que es Sí, es no sé qué Fishburne Ese tío Pero lo sabemos tú y yo Y el resto de la gente Vale, es el puto Morfeo Además Morfeo Con cuarenta y pico de años Que también Quedarte encasillado A los cuarenta y tres Ojo, ¿eh? Claro Entonces era un rollo Como de Y también porque Me pasaba una cosa Que Vincent Finch Era un personaje creado Para entre comillas Denunciar una cosa Que yo estaba viendo En ese momento Que era Lo que Ahora entendemos Como un hipster O un moderno Y que en ese momento Hombre Existiría el nombre Porque seguro que buscas hipster Y la palabra es de 2004 Pero en ese momento No sé Como que esa figura Se le llamaba Gafapasta O se le llamaba Y claro Yo quería contar eso Pero yo no quería estar contando Eso toda mi vida O sea, yo quería Prefería estar en la situación Que estoy ahora De Yo soy una tabula rasa En el sentido de que Hago humor negro Hago tal Pero puedo hablar del tema Que quiero Y verlo desde el prisma Que quiera Y no tener que estar todo el rato No, es que soy Vincent Finch Entonces Tengo que analizar cada cosa Como lo haría Vincent Finch En la calidad de un moderno Es muy valiente En ese momento Haberle dicho que no a Tres Media Para no hacer una segunda temporada De algo que lo ha petado O sea, muy poca gente Se atrevería A hacer eso Porque la mayoría de gente Cuando lo petan algo Dice Voy a estirar la cuerda Hasta que lo que dure ¿No? También es cierto Que no era la Tres Media De ahora Que tiene dinero No es la Tres Media De los Javis de ahora Que te hace una serie Con un anuncio en televisión Y se te cae el culo Cuando lo ves No Era la Tres Media De cuando La Tres Media Estaba empezando A hacer formatos En Top Trending Vídeo Y cosas así O sea, era Era una Tres Media Que soñaba Con que le pusiesen Algún vídeo En Neox De vez en cuando A Tres Media De los chinos Exactamente En vez de subirlo a Youtube Lo subes aquí Y ya está Exacto O sea, Tres Media 2014 Que era El pre El pre época De los Javis todavía Entonces De Fluxer Y todo eso Supongo que aún no estaba Incluso Justo Fluxer Pero un poquito antes El pre Fluxer Que era Top Trending Video Y todas estas cosas Que estaban Haciendo la mierda Estaban El Eulogio también Estaba Entonces Bueno Que no era como Renunciar A un montón de dinero Pero sí que es verdad Que fue la primera cosa Que hice Que de repente Era como Hostia Hay presupuesto Hostia Hay una maquilladora Y dirijo esto Que guay Y de repente Joder No estamos grabando Con un palo de escoba Porque Pinsenfin Se grabó con un palo de escoba Literalmente Con celo puesto Una grabadora Entonces para mí De repente era como Que guay Hay dinero Y dinero eran 10.000 euros Para toda la temporada Que eso es nada Entonces era como muy guay Y muy satisfactorio Pero Nada Simplemente Ellos lo que me dijeron Es que la idea Que tenía 3 media Es hacer Una segunda temporada De Vincent Finch Que era como una 3 media Como con famosos Porque a ellos lo que les gustaba Es la interacción Del personaje con famosos La escena de Alex O'Dogherty La escena de Carlos Sareces Etcétera Y yo les dije Bueno igual lo que podemos hacer Es pensar algo Que sea Si lo que os mola Es como el roast Tal famoso O sea Famosos recibiendo hostias Se puede pensar Se puede pensar un formato B Para no tener que recurrir Al personaje Y de ahí salió Vamos a hacer una vieja Lo que yo les vendí Les moló Empezó a funcionar muy bien Porque también tuvo Bastantes reproducciones Y sobre todo porque Grabamos el primero Con Blanca Suárez Y recuerdo Que la tía Entendió muy bien el rollo Hizo que se había cabrado muchísimo Y de repente Salió en Bertel En un montón de sitios Como la noticia De que Blanca Suárez Se había cabrado En una entrevista Entonces de repente Fue como Que guay Que guay Que no haya como una noción De que esto no es falso Aunque lo ves Que gran inteligencia Y como el periodismo Queda fantásticamente bien En su labor De investigación O sea Un tío que es cómico Humorista Que es verdad Que no salías Pero es solo Buscar un momento Y sale que eres tú Sí Sí, sí No, no Efectivamente No se molestó nadie En buscar nada Pero hablando de periodismo Me acuerdo Ese día que grabamos eso Que se grabó en Madrid En el canal de Isabel II En unos jardines que hay allí Recuerdo que Cuando estábamos grabando eso Con ella Había justo cortado Con Dani Martín Que estaba saliendo Con Dani Martín Del Canto del Loco Y recuerdo Que la tía Llevaba gafas de sol Porque evidentemente Venía de estar jodida Y había unos hijos de puta A lo lejos En los árboles Fotógrafos Sacándole fotos Contra el objetivo En plan de Persiguiéndola ¿Te imaginas Ser así de famoso Y que te cortas Con tu pareja Y te están persiguiendo ¿Sabes? Mientras una puta grabación Que haces por internet Medio gratis Hostia, horrible Yo dije Yo dije Qué horror No, no, no No me mola No, pero ¿Quién sabe cómo Acaba el mundo de YouTube? A lo mejor Acabamos también con papá Se hizo un intento De revista El corazón No sé si te acuerdas Hará como Como unos años Una especie de No sé cómo se llamaba Tío Que yo salí en portada Rubius Y te lo juro Hostia No, no No es broma Rubius salió Por algo de O su novia O su ex Claro, no saldrá Por un premio Nobel En este tipo de revistas ¿No? Y yo porque salía Con una chica En un coche Pero era de teleobjetivo O sea, la foto Estaba tomada Como en cuenca Se me veía a mí Que eran seis píxeles Pero sí, sí, era yo O sea, realmente era yo No puedo decir que no Como dando dos besos Pero parecía que Me estaba emburreando Con una chica Con la nueva amiga O sea, lo tuvimos Lo que pasa es que Hubo tanto lío Rubius hizo un vídeo Yo hice un vídeo Diciendo que esto Era una puta basura Que ¿Cómo tenemos que acabar? Que también empecemos Con nosotros así Que Varias hackers de estos Se metieron en la cuenta Del director de la revista Que era un tío Que había hecho un premio De youtubers Y no sé qué Y le amenazaron Con sacar cosas suyas privadas Y la revista se canceló Después del primer número What the fuck Sí Guaa O sea, yo para que no Para que digan que no somos influencers A mí de historias locas Estas que me han contado A mí me contaron una Que no sé si es cierta Que es de Rubius Que es que Se sacó una foto En su casa En Madrid Pues un selfie En su balcón Pero en su balcón Que no se veían edificios Se veían las estrellas A lo mejor Yo que sé Una farola Y un tío Por la posición de las estrellas Localizó la casa de Rubius Y se presentó en su casa O sea, esta historia No sé cuánto hay de invento O qué Pero a mí me la contaron Como completamente real Yo sé que ha tenido Muchos problemas De acoso en casa Pero no sé si por esto De Misión Imposible 6 O de que alguien Lo siguió por la calle Tampoco es muy difícil Claro, viviendo en Madrid Tampoco no Y si te pillan No lo sé Pero sí que es verdad Que le ha tenido muchos problemas O había tenido Creo que también ha bajado Un poco el tema acoso También creo que A lo mejor su público Ha crecido un poco de edad Y no es tan loco Pero el público Que te va a hacer eso Es el que no tiene O sea, o es el que es muy tonto O es el que no tiene Conciencia de lo que está bien Y mal Que son los niños Sí, 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 totalmente Para un niño seguirte Tampoco no es nada malo Porque ellos lo ven normal Cuando ya tienes una edad Y dices Sí, yo creo que Sí que una de las cosas Que demuestra Que estamos mejorando Como sociedad Es que sí que es verdad Que cuando se habla De enfermedades mentales Y de tal Siempre la putada Es que siempre se aprovecha Para que gente Que no está deprimida No tiene tal Aprovecha para decir Que si está deprimida Y es mentira Pero sí que siento Que sí ha ayudado esto A que se tenga una noción De las personas Un poco más como de Oye, el Rubius Es una persona también Entonces no le toques los huevos Entonces yo creo Que los niños de ahora Como que tienen más Esa especie de empatía De Tío, esta persona Igual está sufriendo Como que creo que sí Estamos un poco mejorando De alguna forma En plan de que Puede que tenga razón Que haya bajado un poco Ese nivel de acoso Porque la propia persona dice Igual esto no le mola A esta persona Voy a frenar un poco También creo que Vivimos una época De nuevos famosos Antes eran como muy inaccesibles La persona famosa Era como en un nivel Mundial Y luego estaba el fan O el seguidor Que lo veía inalcanzable Pero hoy en día Con redes sociales Sí Ves ahora Que si el Kun Agüero De streamer Jugando a Among Us Con un youtuber Creo que se está también Un poco como reduciendo Esta distancia entre el famoso Y el fan Entonces yo creo que tampoco No hay Como antes había esa mística Que también molaba Tú pensabas en esa época Incluso de los 60 Un cari gran Actores A mí me hace más gracia O sea A mí me hace más gracia Eso Me gusta más Como que me gusta Es más romántico En el sentido de idealizar A la persona Y no ver Hostia Tiene la cara rara Lo he visto en HD Y no mola nada O sea Está como Se quedaron asqueroso No se veía En la revista Sería bueno un poco De volver al romanticismo Pero esto va acelerado Hacia el otro lado Estábamos hablando De los famosos Y la vieja Que duró también poco Fue decisión tuya Fueron pocos episodios ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no siguió? Porque funcionaba muy bien Sí Se hicieron Realmente no duró tan poco Lo que pasa es que Se alargó mucho en el tiempo Y quizá da esa sensación Se grabó una primera temporada De ocho episodios Funcionó muy guay De hecho Tenían algunos Como Dos millones De reproducciones Por vídeo Que para ti seguramente Es una mierda Pero para mí Es bastante increíble Porque son cifras Que normalmente no También hicisteis con Wismichu Que también Eso ayudó mucho A ganar público youtuber Eso es básico En Youtube Y lo mejor Son los comentarios De los vídeos Porque a mí me resulta Fascinante Que haya muchísima gente Creyéndoselo de verdad Y eran todo comentarios De defensores de Wismichu En plan de ¿Cómo te metes con el hijo de puta? Un montón de dislikes En el vídeo Y luego se hizo Una segunda temporada Exclusiva para Fluxer Que en la que salió Amarna Miller Salió Arcano Angie Suso Jones Y joder No me acuerdo de todos Pero se hicieron como unos Dani Mateo Se hicieron como unos Unos 10 o 8 también Y de momento La cosa está ahí Está ahí congelada Y estoy pensando Pues a ver Si hacer algo en mi canal O no parecido Fluxer Fluxer es una buena manera De matar productos Sí Vamos Yo ya te digo Si tuviese los derechos De mamarnos a una abeja Igual habría tercera temporada Pero no es el caso Fluxer Yo he hecho alguna cosa Por Fluxer Pero porque me han Pagaban muy bien Y creo que ahora no han pagado Una mierda Pero antes pagaban muy bien Por visita y todo esto Pero sí que es verdad Que quieras o no Sabes que te dan dinero Pero sacrificas Visualización Porque no se puede ni comparar Un producto subido a YouTube A menos cuando yo estaba Un poco más enterado A uno subido en Fluxer Que ahí Lo ven cuatro gatos Comparado con lo que Lo mismo lo podrían ver En YouTube Que es la plataforma 1 Claro A ellos les sale rentable Porque realmente Claro Todo lo que YouTube Monetiza Y se lleva De tus vídeos Y Google y demás Ellos se lo llevan Se lo llevan muerto Se lo llevan todo absolutamente Entonces claro Por cada reproducción El valor de la Bueno No lo sabrás tú mejor que yo Entonces claro No pero ha bajado mucho Antes sí que es verdad Que te pagaban un pastón Por reproducción Ahora yo creo que Se ha equiparado un poquito más Sí De hecho Fluxer Ha O sea Ha desaparecido Le ha absorbió O sea A tres media ha dicho Mira vamos a convertirlo En a tres player Creo que es Ah tres player Vale vale Sí es verdad Sí Entonces ya ha desaparecido Es como que es todo lo mismo Y sí Se lo han cargado También es verdad Que el nombre es una mierda Pero bueno Si no tienes el Fluxer tío O sea He cagado nombres mejores Ya que Ya que no tienes los derechos De la vieja Pues podrías hacer una versión De la tía La tatarabuela Estoy pensando en hacer Una alternativa Sí Y joder Funcionaba muy bien De visitas Que esa es un poco La rabia Que es como que tienes algo Que sabes que tira muy bien Y que yo me lo pasaba guay Y sí Puede que haya las sorpresas O sea que A ver A ver qué pasa ¿Qué te gusta más A ti estar detrás De las cámaras O delante? Porque en Beats and Fiends Lo hacías todo Imagino que el guión Era tuyo también Sí ¿Qué te gusta más? ¿Dónde disfrutas más tú? Sin duda Si tengo que renunciar a algo Es a salir Me lo paso bien Con las dos cosas No voy a ser hipócrita Porque me lo paso bien Con las dos cosas Y Y Y es muy divertido Y Vamos me gusta Pero Creo que Si tengo que sacrificar algo Sacrifico salir Porque al final Por mucho que se le dé bombo A A A la labor actoral Que es una profesión muy noble Que mola un montón Y que es una ciencia como todo Y es un arte también Pero no dejas de ser Resumiéndolo muchísimo Un muñeco Y Y Y Y Y está guay ser un muñeco Porque hace falta muñecos Y necesitas muñecos Que actúen de puta madre Pero Quien parte la pana Y quien toma decisiones Es Es el otro lado Entonces tú Cuando tienes cosas que contar Y yo no digo que O sea Ya me molaría poder decir Sí Yo dirijo cosas He dirigido Cuatro cosas Pero joder Sí que me gusta Porque es una profesión En la que puedes ser tú Aunque delante Estés usando muñecos Pero si yo tengo que ser El muñeco de alguien Joder Es un riesgo Porque si actúas en algo Que mola guay Si sales en algo Que es una auténtica mierda A mí Sí que me daría como más ¿Sabes? Me daría como más Un actorazo Con un guión de mierda Va a ser una puta mierda Lo que haga O sea Se ha visto ¿no? Jeremy Irons Que es un actor En Dragones y Mazmorras La película que se hizo Por desgracia Bueno Era ridículo Al final Un buen actor Además de ser buen actor Necesita un guión Claro Digno Y también creo que al revés Que si al final Tú tienes malos actores Es una putada para el guión Pero siempre va a ser algo más Va a ser más endeble Ver a un buen actor Diciendo basura Que a la inversa Entonces Sobre todo en cine y televisión Donde se puede editar Porque en teatro Sí que en teatro Estás ahí Exactamente Pero sí que en edición Sí Pero me gustan las dos Me gustan las dos Pero es eso Lo otro me gusta Porque es Es eso Es las sensaciones ¿Te acuerdas del Sim City Este juego que era de hacer Una ciudad? Sí, claro Pues pues Vaya viciada Me había pegado ahí Destruyendo el tornado Todas las casas Pues vaya Vaya metáfora de mierda Pero es un poco eso Como de que tú construyes tu movida Y es muy satisfactorio ¿Sabes? Entonces me gusta más Me gusta más eso Entonces haces lo de la vieja Y en estos últimos años ¿Dónde se te puede encontrar? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora estoy Desde ese momento hasta ahora ¿Dónde te pueden ver a ti? Bueno, la pregunta es diferente ¿Dónde se me puede ver ahora? ¿O qué sucedió entre entonces? Vale, ¿qué sucedió primero entre... Vamos cronológicamente Me echan de todos los trabajos En los que estamos Me encanta De hecho yo no puedo confirmar Que termines este podcast Por ahora estás en prueba O sea, yo ahora mismo O sea, he firmado para salir En un par de cosas Que grabé pues ahora en vacaciones Y creo que soy de las pocas personas Que no tiene claro Que de verdad vaya a salir En lo que he grabado O sea, he grabado Eso ya te digo Un par de cosas Joder Que alguna va a salir en tele Y es rollo No lo sé todavía O sea, no lo sé Porque aunque me han... Aunque... Coño, me han pasado O sea, he firmado Lo que tengo que firmar Me han hecho el ingreso Etcétera, etcétera Pero yo no confirmo Que un directivo No vaya a ver mi movida Y vaya a decir ¡Eh, eh, eh! Fuera Y que no... Entonces yo no doy nada Por hecho, digamos Vale Pues nada Después de Famosos una vieja Empiezo en Leitmotiv De Buena Fuente Muy al inicio Lo cual también... Hablaremos luego del tema Buena Fuente Así por encima Quiero preguntarte Porque también fue un poco extraño Y me gustaría preguntarte No entras mucho en detalles Luego te pregunto Vale, perfecto ¿Qué pasó? Pero estuviste ahí Con el Leitmotiv De Buena Fuente Sí, lo dejo entonces Un poco por encima Sí O sea, también es cierto Que estaba la cosa empezando Con lo cual Cuando está empezando un Leit Con esto no quiere decir Que no sucediese Lo evidente Que es Que me despidieron Pero También es cierto Que Si yo llevase Más tiempo de temporada Hubiese sido más grave Que el hecho de Llevaban cuatro programas Era la segunda semana Me parece Y siempre hay baile de peña Entonces Digamos que No es por culpabilizar a Andreu Al revés Es por restarle Que ha quedado un poco como Una especie de malo Y no es así O sea, realmente hay un punto de Cuando tú estás probando Las movidas En tu programa Pues claro Hay baile de peña Y ya está Pero Eso Después de Buena Fuente Empiezo en You Empiezo en You También a raíz De que Dani Es muy fan De Vincent Finch Y había grabado aquello Medio por hacer un favor Y tal Sin poner mucha fe en ellos Había dicho que sí A grabar aquella escena Al inicio Como el que dice que sí A ¿Me puede ayudar En una entrevista Para el TFG? Pues sí, te ayudo Y tal Y luego cuando lo vio Le moló Y dijo Hostia, pero si esto está guay Y entonces hizo Porque yo entrase en You De colaborador Entré en You Empezó a funcionar guay Estaba al principio Cada quincenalmente Luego les moló Y empezó a estar Semanalmente Y luego Cuando estaba llegando Lo que iba a ser verano De cara a este año Es decir, verano de Cuando se estaba acercando El verano de 2019 Para empezar la temporada Que acaba justo de acabar De You La de 2019 Y 2020 Me ofrecen Aparentemente Que tampoco Estas cosas Hasta que no se confirman No se sabe Me ofrecen estar ya En mesa fijo Lo cual es guay Porque ya implica Hostia, me voy a mudar A un piso guay Y ya empieza a ser Un rollo de Hostia Ey Ya tengo mi dinero Fijo Y mi tal Y pongo un tweet X Que no voy a mencionar Hablaremos Hablaremos del tweet Y nada La situación se descontrola En la empresa Evidentemente Se cagan Hay un Un uso Político del tweet Para atacar a Dani Mateo Porque evidentemente Yo no soy nadie Y en ese momento Tampoco Era un rollo Vamos a ir a por El comunista Que se sonó los mocos Con la bandera Y Inda utiliza esto En sus medios Como para ir a por A por Dani Mateo A través de un colaborador De Dani Mateo Porque las noticias Todavía era más insultante Todavía porque Ni siquiera era David Suárez Porque por supuesto Nadie sabe quién soy Era un colaborador De Dani Mateo Ese comunista Que tal O sea Todo era Vamos a acabar Con este rojo Dani Mateo Ha manipulado A su colaborador Para que diga Exactamente Entonces todo era Todo era así Y Y nada Por supuesto La empresa Me da un ultimátum De borrar el tweet O no borrarlo Yo decido no borrarlo Pero porque Porque creo Que es Que es Perder Y es darle la razón A unos locos O sea Creo que Hay un punto De Yo no Con un chiste Yo nunca voy a estar Defendiendo una realidad O al menos El 95% de las veces Especialmente yo Que hago humor negro No voy a estar jamás Defendiendo Que haya que hacer Cosas crueles Lo que estoy defendiendo Es que se pueda hacer ficción Y tú en ficción Lo siento Pero en ficción Tienes que poder Hacer lo que quieres En ficción Tú tienes que poder Cometer un asesinato Si quieres Porque es una ficción No le va a hacer daño a nadie Y creo que es una batalla Que es estúpida Pero es la que me ha tocado O la que me he puesto en la espalda Y en ese momento Después Evidentemente Me mandan a tomar por el culo Y nada Mi situación ahora Es vivir de los bolos Que se vive bastante bien Pero no contaba con Hola soy el coronavirus ¿Qué tal estás? Te voy a pegar una patada En los cojones Bien Entonces mi situación ahora Es complicada Por el puto coronavirus ¿Qué pasa? Que esto se solucionará Entonces llegará un momento En el que volverá La gente a los teatros Y demás Pero mientras Es un poco una mierda Entonces aprovecharé Para escribir Y meterle caña al canal Que es un poco Con lo que estoy ahora Intentando también Por supuesto Paralelamente Haciendo otras cosas Y curros de guión Y tal Entonces es un poco Esta la situación Entonces tienes canal de YouTube Sí Estoy ahora en YouTube Estoy haciendo Estoy con el Patreon Pontele sus redes Y sus canales En la descripción del vídeo Rápidamente Bueno cuando termine esto Para allá Para verlo ¿Tenéis un Patreon también? Tengo un Patreon Patreon.com Barra David Suárez Y nada Y estoy Es que justo Con lo que más caña le meto Es a los bolos Pero O sea Actúo en vivo Tengo un show Que antes se llamaba Tanta tolerancia me está ofendiendo Que tienes que venir a verlo Hijo de puta Que te he invitado ya una vez Y no lo podiste al final Es verdad A ver Creo que te molará Y Y ahora estoy con el mismo show Pero le he cambiado el nombre Porque estoy probando el siguiente Que se llama La misma mierda Pero por última vez Que es básicamente Actuar antes de que me metan en la cárcel Porque esta es la La siguiente cosa que falta Que es que Bueno A raíz del tuit Pues hubo una denuncia Que la fiscalía pasó a Admitir De una asociación Luego hablaremos de esto Hablaremos de De tu situación legal Es que es Es espectacular Que por un chiste Realmente No sé si te piden Bueno Luego hablaremos del tema Si piden cárcel Si no Que multa podría haber Que posibilidades hay De que esto vaya bien De que no O sea Acaso estás con bolos Con el Patreon En Youtube También tienes Twitch Porque todo el mundo ahora tiene Twitch Menos yo casi Yo tengo Pero está olvidado O sea Me hice Twitch hace poquito Todavía no lo he anunciado Porque O sea Voy a decir por aquí La cuenta Por si alguien quiere seguirlo Pero no he empezado todavía En serio Pero es Joder Lo voy a decir Es Twitch ¿Cómo son? Twitch.tv Tv Tv Se nota que Lo has mamado Soy así de boomer Sí ¿Qué pasa? Twitch.tv Orgulloso de ser boomer Orgulloso de ser boomer Hostia Yo creo que con esto El boomer Tienes tres opciones O pasas de todo O te haces un Ana Obregón E intentas ser joven Con 50 años Orgulloso de ser boomer Solo hay tres Efectivamente Pues creo que es twitch.tv Tv 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 Sí Barra David Suárez Twitch Eso es Lo acabo de mirar Bien Eso es Y nada Voy a empezar a hacer por allí Directos también Y nada Mientras eso Aprovechando para hacer mierdas Para el canal Y curros que van saliendo por ahí O sea que Lado malo Hostia Si tuviese los bolos Estaría viviendo guay Porque al final con todo Y más los bolos Y tal No estaría mal La putada es que ahora Hay que aguantarse Esa es la putada Que hay que soportar El momento De los teatros Cierra En tu principal Fuente de ingreso Pero Lo bueno también es que Puedo hacer un poco Lo que me salga de los cojones Que es una cosa Que Es la De la O sea Quizá la única cosa Que Que sí que quizás No veo en compañeros míos De profesión Que por supuesto Tienen Muchas más ventajas Que tengo yo Porque Tienen un sueldo fijo Y demás Pero sí que es cierto Que es una cosa Que me puedo permitir Que es que Vale No hay O sea No necesito que haya nadie Al volante Porque nadie me va a decir Tampoco nada Entonces Eso es la parte buena Nadie te puede negar Que tienes unos cojones Del tamaño de Bertinos Borne O sea O sea Para ti los estándares Es Bertinos Borne Bertinos Borne Es un Es Julio Iglesias Bertinos Borne Y a partir de aquí El resto del ser humano Vale perfecto O sea Esta es la categoría Y tienes tamaño ese Estás ahí Porque Decir que no a tres media Aunque fuera ese momento Coño Te estaban Dando la oportunidad De seguir con algo Que había tenido éxito Que creo que el 90% Tiraría para seguir exprimiendo La vaca Hasta que pete Y luego el tema Y luego el tema del tweet Que tú te estabas jugando Tu trabajo Además Tú lo dices En un momento De evolución En un momento De promoción Eso es como Al que lo van a extender Y escupe a la cara El jefe El mismo día Que lo extienden ¿No? Sí Y tuviste los huevos De decir Oye yo El humor Está por delante De La censura Y del miedo A la represión Por supuesto O sea No voy a ir aquí De No sé De algo que no soy Porque Yo no voy a negar Que Todos los días Tienes dudas De lo que has hecho Y dices La he cagado Me he ido a tomar por el culo Por culpa de defender Una cosa absurda Que a nadie le importa Además Más ahora Porque ahora Cada vez Ves Ves lo que dicen Ves a los chavales Y lo veo a mis hermanos pequeños Y lo veo a mucha gente Y es como que Como cada día Hay cosas nuevas Cada vez a la gente Menos le importa El ser consecuente Con lo que haces Porque qué más da Qué más da Si lo van a olvidar Al día siguiente O sea Cada vez Los actos románticos Por así decirlo Cada vez son un poco Más absurdos Porque son como un brindis Así trama ha sido presidente Claro O sea Efectivamente O sea Al final Cada vez son Los actos de defensa De algo En lo que crees Cada vez son más Un brindis al sol Es decir Cada vez son más No valen para mucho Pero sí que es cierto Que no lo hice tanto Desde un punto de vista De aquí están mis huevos Porque yo en el fondo En contra de lo que parezca Sí que me gustaría Que no hubiese problemas O sea A mí lo que me gustaría Es que fuese todo fácil Y que no hubiese Pero sí que La justificación que te doy Es que No sé si a veces Has hecho algo Por compromiso Y no te digo Por agradar a alguien Sino que has dicho Que sí a algo Que luego Vas a arrastrar Y vas a decir ¿Por qué estoy haciendo Esta mierda? Que me está No dejando dormir Por las noches O me está Jodiendo O me encuentro Como incómodo Conmigo mismo Porque yo Me tenía a mí mismo En un puesto Y ahora no Porque he accedido A algo que ha roto Con lo que yo creía Entonces Como yo no soportaría eso Egoístamente Tomé esa decisión O sea Que es más un tema egoísta De yo quiero poder seguir Por lo menos contento Conmigo mismo Mira Hay una cosa Y ya me callo Que estoy desolado Una chapa tremenda Pero hay una cosa Que es que Cuando estás borracho Es cuando te sale De verdad la mierda Esto estamos de acuerdo Cuando estás borracho Es cuando te sale Yo tengo tantos amigos Que cuando beben Se convierten en peña Que a mí me No tengo muchos amigos así Gracias a Dios Pero tengo algún amigo Que cuando bebe Se convierte en alguien Que no es Que yo pienso Que realmente es chungo Y yo digo Hostia Qué pena Porque en el fondo Sé que eres así Es decir Que se pega con peña Que como que Se emborracha Y le gusta la jarana Y dices Qué pena Porque esto refleja Que en tu día a día Llevas una máscara Y por dentro No estás contento contigo mismo Y a poco que te Que te den con alcohol Que es lo que te hace sacar la verdad Te vuelves loco Y a mí me pasa una cosa Que cuando estoy borracho Cuando estoy normal Pienso Mierda Le he cagado Vaya puta mierda Tal Y cuando estoy borracho Eres un rayado Joder Es que lo otro Es de puto cobarde Sin ser esto De Braveheart Aquí salvador de la patria En absoluto Yo estoy completamente de acuerdo Pues vamos a hablar de esto Vamos a hablar del humor Para ti Lo primero Como cómico Como humorista Porque yo creo que Supongo que te identificas Lo primero como eso Tú eres un cómico Sí ¿Qué es para ti un cómico? ¿Cómo definirías Un cómico humorista? Yo creo que Esto conecta un poco Con lo que hablamos Antes de Laura Chanante Yo creo que sí Que un cómico Tiene que tener Un punto de subversión Y la subversión No tiene necesariamente Que ver Con un discurso político Con una posición Como la mía O con una especie De estar constantemente Diciendo fuck you A todo el mundo No tiene que O sea El punk No necesariamente Siempre es Una actitud Súper contestataria De Ya de Base De hola ¿Qué tal? Te escupo No El punk también es También puede ser Lo de Lo de Laura Chanante Que es Voy a ser subversivo En cuanto a A forma No a contenido Actuar como no te esperas Como la gente No se espera que actúes Sí O sea Y para mí Eso sí que tiene que ser O sea La gente dice El humor que no ofende No es humor Yo no estoy de acuerdo Porque Laura Chanante No era un humor ofensivo Pero era un humor transgresor Porque te planteaba cosas Para las que tú no estabas preparado Y que por supuesto Ahora lo ves Y la generación Z Verá los testimonios De Joaquín Reyes Y ya lo da por hecho Porque es muy fácil Dar por hecho algo Que antes Que llevas toda la vida viendo Pero hubo un momento Que esto no existía Entonces Yo creo que el humor Tiene en común Ese elemento De Pensamiento disruptivo Que nunca has tenido O sea El humor es Alguien que te está Metiendo la polla Por la oreja En un momento Cuando estás durmiendo Y le depende ¿Qué coño haces? Pues hay un punto de esto O sea Para mí Para mí un cómico Es un tío Y lo digo siempre Que se caga en una boda En el peor sitio En el que podría pasar esto Un tío Que entra vestido De traje En una boda Y dice ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Se baja los pantones Y suelta un truño Allí Sin explicación Y se va Esto un entierro También hay Cuidado También También Un bautizo Ahí la pica Bautismal Estoy un poco Estoy un poco mal De la barriga Pumba Sí Pues Sí porque yo creo que Hace falta Y no lo digo por mí Lo digo por gente Que hace cosas Mucho más valiosas Que las que hago yo Como Ignatius O la misma vida moderna En general O la resistencia Jorge Ponce Un montón de gente Que hace cosas guays Tiene que existir En la sociedad La figura de un tío Que se cague en una boda O sea Tiene que existir la figura Para que reflexionemos Sobre quiénes somos Tiene que existir la figura De una persona Que aparezca en un sitio Y haga algo loco Que refleje precisamente Cuál es el problema Que tenemos como sociedad O sea Tiene que existir la figura Del espejo De alguna forma Y a mí lo que me da pena Es que si Si perdemos esto Y lo sustituimos A cambio de Continuar Cediendo Porque nos ha pagado Coca-Cola Para que no hagamos Esas cosas Vamos a tener un problema Bueno es el mundo En el que vivimos actualmente Estamos en la época De la corrección política Del falso moralismo Pues vamos a hablar Del humor negro He cogido algunos tweets tuyos Guay Es exactamente así Como empiezan todas las reuniones En las que me despido O sea que Fantástico O sea Me falta la corbata Cobrar de Vodafone O de Movistar Y ya soy uno de tus jefes Exactamente Vamos voy a leer Porque mucha gente A lo mejor no sabe ¿No? El nivel de humor negro Que tú tienes Que a mí No es por nada A mí me parece normal O sea A mí tampoco me parece algo Que me vuelva muy loco En el sentido de Hoy lo que ha dicho Pero bueno Has causado Bestia ¿No? Por ejemplo Uno de los nuevos No Me acaban de hacer la prueba del COVID Y no sé cómo aguantáis Lo de que te metan la cosa esa Por el culo Mientras te susurran Puta Al oído Es súper desagradable Ojalá salga ya la vacuna Mi madre me dijo Que últimamente Dormía fatal Que necesitaba desconectar Así que ayer Le apagué el móvil Y encendí el gas Canceláis peña Porque a vosotros No os conoce nadie Esto es absolutamente cierto Esto me la suda Yo es que Creo que podrías poner Como rollo Un paréntesis Afirmación ¿No? O sea Esto me la suda Que pueda ser gracioso O no A mí me parece que es verdad Y tanta Me hace gracia una cosa Que Toda No hay nada que uno diga Que no tenga una posible réplica Y todo Todo lo que uno dice La gente Por supuesto Que tiene todo el derecho del mundo A opinar Y a decir que eres un imbécil Y tal Pero hay una cosa Que no me la quita nadie Que es que Todo el mundo Que se quejó de ese tweet Que por supuesto Eres completamente libre de hacerlo Es porque tu vida Es una mierda Es decir Si tú has visto ese tweet Y te ha molestado Pero has decidido no hacer nada Entonces tu vida Quizá no sea tan mierda Si tu acto a continuación Es decir Pues me parece mal Porque mi vida para nada Es una mierda Tu vida Tiene que ser Una mierda Impresionante Y eso No me lo quita nadie ¿Sabes eso? La cultura de la cancelación Es la cultura De la miseria humana O sea De llegar al punto Porque otra cosa es que tú piensas Este tío es un hijo de puta O lo que ha hecho está muy mal O no lo soporto Pero no vas si se lo dices Porque es que ¿Qué ganas con eso? Además de alimentar tu propio ego Metiéndote con otro Que quizás en el fondo Tienes un poco de celos O te gustaría hacer un intercambio Es que lo lamentable de esto Es que cuando Cuando tú ves peña con antorchas Generalmente Persiguiendo a un Frankenstein Generalmente esa gente Es porque Desearían ser la otra persona La persona a la que están atacando O sea Y creo que es así Porque cuando yo pienso en la gente Que me desagrada sus discursos Y pienso en Pues no sé En un Abascal O pienso en Bertín Osborne Que has mencionado antes O pienso en quien quieras Cuando pienso en ellos No me sale decir Vamos a boicotear a esta persona Lo que me sale es decir Tío como sociedad Tendríamos que tener Toda la responsabilidad De hacer el A los monstruos no mirar De los Simpsons De mira Sudemos pollas Y seamos lo suficientemente Responsables como sociedad Como para ¿Sabes? Como sudar de esto Pero la respuesta No puede ser Vetar algo O sea Es el acto de cinismo Más grande del mundo No sé No, no Totalmente Sigo con los tuits Tú da la like a 86 De sus tuits Que en cuanto veas Que estás loco Te va a querer follar seguro Es verdad también Claro El otro día busqué Mi árbol familiar Y efectivamente Siguen todos enterrados ahí Otra, bueno Otra realidad Si vives en Texas O en Iowa Claro Eh Sabes que llevas demasiado tiempo Con una persona Cuando el sexo Ya no es lo que era Quizás sea el momento De volver el cuerpo A su familia Había uno Había uno Que tuviste El par de cojones Creo que era de la manada Si Eh Hostia Ese Ese ya es Ese Tengo una anécdota Sobre ese tweet Del que menciona Ah mira Ojo este Es que este es bestia He visto un documental De física cuántica Y ahora tengo miedo De que se abra un portal Espacio temporal Y me absorba Y que luego dentro del portal Aparezcan los de la manada Y me tiren el móvil Y me violen Encima 8 de marzo Justo con todo El sarao Yo tengo Tengo una anécdota Sobre ese tweet Tienes ganas de morir David O sea Es en el fondo Un llamamiento de ayuda No pero te juro Que no puedo evitar O sea No puedo evitar esto O sea Me gusta demasiado Me gusta demasiado Tío Me pone un poco cachondo O sea Me gusta como Te gusta provocar Sí Pero tampoco porque Busque yo una reacción De que la gente diga Eh Vaya tío asqueroso No Sino que me gusta El desconcierto O sea No por la No por la vuelta Que tiene eso hacia mí Que siempre es mala Y es imposible Que me pueda gustar eso Me han echado de mucho trabajo Me gusta el momento De gente haciendo como En serio Es como Guau tío Pago por esa cara O sea Es que pagaría dinero Por ver tu puta cara De mierda De no entiendo nada Tengo una anécdota Sobre eso Cuando Un mes antes De que me echasen De Yu Yo estaba El coordinador De guión De Yu Me quiso hablar conmigo Y me separó Es un tío muy majo Que le mando Se llama José Le mando un saludo Desde aquí Sí Sí Es de los pocos Que me llevo de allí Pues mira José es uno Pues me dijo David Tengo que hablar contigo En ese momento estaba Recordemos trabajando todavía No había indicios De que me fuesen a echar Ni nada Te voy a pedir por favor Que Que no pongas más tweets De la manada Como diciendo Hay muchos ya No pongas más tweets De la manada Y tío Me supo mal Como que me supo mal La situación Me resultó incómodo Y al principio pensé Que me resultó incómodo Por el hecho De que él hubiese visto Mis tweets Y tal Y pudiese pensar Que soy mala persona Y no Y luego entendí Que lo que me estaba Pareciendo mal Es que Joder Le voy a decepcionar Porque voy a seguir poniéndolos Igualmente Entonces Qué pena Qué pena Porque Habrá ese señor Super majo Y entonces era como Joder Y le dije No te preocupes Y era mentira Y yo lo sabía Pero Sabes Entonces era como Bueno Pues nada No A ver Aquí Tú tienes las cosas Muy claras También es verdad Que yo creo que No sé No sé si es algo Español o latino Porque tú tienes En Estados Unidos Cómicos Que hacen cosas Y dicen cosas Mucho peores Que esto Joder Pete Davidson No sé si lo conoces A mí me gusta mucho Y hace un monólogo O hace bromas Su padre murió En el 11 de septiembre Murió Era un bombero Coño No sabía esto Esto no lo sabía Su padre murió En el puto 11 de septiembre En las Torres Gemelas Rescatando a gente Entonces él quedó Claro Tocado ahí Pero No para de hacer chistes Sobre su padre Su muerte Y el 11 de septiembre Si si Pero es que el humor Es terapéutico O sea Es que tiene también Este otro lado Que es maravilloso Que es que Ya no solamente Es una cosa de recreo De vamos a Vamos a pasarlo bien El tiempo que nos queda aquí Sino que es que Vamos a sanar Aquello malo que nos ha pasado O sea También tiene un punto De Mi cómica favorita Es una cómica española Que se llama Carmen Romero Y joder Una cosa guay que tiene Es que Tiene un bloque Hablando del suicidio Del suicidio de su hermano Que es espectacular Y es un suicidio Que vivió ella Estando en casa Y O sea En la habitación de al lado Y hace chistes de eso Y es en plan de Y la conozco personalmente Y sé lo mucho Que le ha venido bien De alguna forma eso Es catáctico De nadie Después de eso Te puede decir Que la comedia Es mala O que no debe haber límites ¿Quién eres tú Para decirle a una persona Que ha vivido Por el suicidio de un familiar De cerquísima Y que le ha venido bien Hacer chistes de ello ¿Quién eres tú Para decirle No, no los hagas Vete a la mierda Tío Vete a la puta mierda Además Siempre la gente Que hace esas cosas Es gente que no ha tenido Ningún puto problema Porque paradójicamente La gente que las ha pasado putas Es la que más se ríe de sí misma Generalmente La que más tal Y el puto privilegiado De mierda Blanco, heterosexual Cis, hetero Que luego te viene a dar lecciones De minorías Por supuesto Y tal Es la persona Que más fácil lo ha tenido Que es un pijo en el fondo Pero con el pelo azul Y que Es así Es así Y que por supuesto Más tiene que decir Sobre Sobre lo que no puedes hacer Y tal Y luego es en plan De gilipollas Estamos haciendo chistes Porque es todo tan horrible Que tenemos que hacerlos Para que no nos toquen los cojones Gente como tú O sea Es exactamente Hay dos cosas La primera es que creo Que la mejor forma De vivir la vida Es riéndote de ti mismo Lo primero O sea creo que es la forma De desmontarlo todo Es que no hay No hay otra forma de Y más que la gente pública Ríete de ti mismo No te lo tomes tanto En serio Que algún día te tocará Los cojones algo Pues claro Porque todos tenemos ese día Que me cago en Dios Lo que ha dicho Claro Pero tómatelo con cachondeo Y lo otro es que esto Que dices de De los social justice warriors En el fondo Ya no tan solo es Que Que cojones me vas a mandar Tú lo que yo puedo O no puedo decir Haciéndome sentir mal Sino que además Luego Una parte muy importante De esto Son los más degenerados Guarros Humor negro Riendose O sea Que son luego gente Que hace lo contrario A lo que predica Eso pasa con Es muy curioso Porque eso pasa Lo contaba Jeselnik En el podcast De Joe Rogan Contaba que Precisamente los cómicos Y esto yo sí lo he visto Que Los cómicos Que tienen un material Más blanco No es Esto que voy a decir No es Siempre Ni lo absoluto Pero Generalmente Suele ser la peña Más oscura Es decir Yo tengo una cosa Que De la que estoy orgulloso Y puedo decir Creo que con rotundidad Que es que Todo lo mío malo Va por fuera Entonces Es raro Que me puedan sacar algo O si me lo sacan Va a ser algo esperable Porque precisamente Es esperable Pero la putada Es cuando ves a gente Que es la pura luz Y que se venden así Y que por dentro Están podridos Pero porque necesitamos Una válvula de escape Y porque Es innegable Que somos animales Y es innegable Que Joder Que tenemos un lado luminoso Que tenemos un lado oscuro Y esto no nos convierte En malas personas Pero Si Todos hemos hecho actos De mala persona Por supuesto Yo primero Yo he hecho mil cosas Que ahora no haría Y que las he hecho Y has sido de mala persona Y la he liado Pero es que en esto es la vida O sea Aceptarlo No quedarte atrás No quedarte anquilosado Ahí en esa puta mierda Que has hecho Y evolucionar Y esos actos De mala persona No necesariamente Te van a convertir En mala persona Si los corriges a tiempo Y los sabes ver Pero si te puede convertir En mala persona Negar Que estás ligeramente podrido Como estamos todos por dentro Entonces Eso si es un problema A largo plazo Y creo que La comedia Hace precisamente lo contrario Hace que Toda esa mierda La saques por un tubo Para afuera Para que luego Precisamente la veas Y digas Ok no tengo que hacer eso ¿Por qué? Porque la he echado fuera Y estoy viendo El montón de mierda Acumulado en el jardín Y no me mola Y ya sabes tus defectos Y sabes tus movidas Entonces no sé Me parece muy útil O sea Hay que reírse más Es lo que quiero decir Follar y reírse más Yo creo que es lo básico En la vida Y tenerlo claro Hablando de tweet Por ejemplo De la manada Pero podríamos hablar De muchos Por ejemplo ¿Te esperas Una reacción De la chica De la manada O chicas que han sido Violadas O en situaciones Casi de violación Claro Que ellos O ellas O incluso ellos Habrá también algún chico ¿Se cabreen? ¿Tú esto lo entiendes? ¿O lo recomendarías Que intentaran Trivializar eso Para sobrellevarlo mejor? O tú eres un padre Que han violado a su hija No sé Ejemplos típicos Que se ponen Que seguramente Son la gente Que te habrá escrito A mi hija Porque te habrá escrito Gente así seguro Que luego es mentira Luego no tienen hijos Son gente solitaria Esa es otra Sí Son gente solitaria Y que practican Unanismo muchísimo Pero Es muy probable Claro Esa gente Pero la verdad La que sí que es ¿Qué le recomendarías? ¿O tú le entiendes? ¿Es eso? Yo lo entiendo perfectamente Y no solamente lo entiendo Me empatizo Empatizo profundamente Y yo tengo Tengo un familiar Con síndrome de Down Por poner el ejemplo Del tuit por el que me despidieron Y tal Y yo Empatizo profundamente Y me da pena Porque sé que ellos piensan Que yo pienso Lo que digo en los tuits Y sé que ellos piensan Que yo verdaderamente Y genuinamente Desprecio Y esto lo digo Lo puedo decir De cualquier tuit Que he puesto Que desprecio a las minorías Y muchas veces Y pongamos de ejemplo El tuit Porque me han despedido Y demás La gracia de ese chiste Si es que tiene gracia Voy a decirlo Para la gente Que no lo sepa ¿Vale? Que ese es el Este tuit es el Vamos a dedicar Un trozo del podcast Porque es que Los otros Pueden haber tenido Repercusiones morales O repercusiones sociales Pero este está teniendo Repercusiones legales Entonces El tuit es el siguiente Ahora me van a meter bronca A mí por reírme O sea Cuidado Ojo la fiscalía Cuidado la fiscalía La fiscalía Jordi Wilde Va a hacer como lo de Lo de Dani Mateo Amigo de Jordi Wilde A ver El otro día El otro día Me hicieron La mejor mamada De mi vida Hasta aquí bien Hasta aquí correcto Me gusta bastante leer Podría haberlo dejado ahí Y seguiría ¿Te das cuenta De la locura? ¿Te das cuenta De que si yo hubiese puesto esto Estaría en you A lo mejor En mesa? O sea Sería ese puto presentador A lo mejor Estarías ya Y he declarado Como me han hecho una mamada Pero no pasaría nada El secreto fue Que la chica Usó muchas babas Trabajo Ay no Espérate El otro ¿Eh? ¿Alguna ventaja Tenía que tener El síndrome de Down? Sí Vale Yo perdona Que no me ría Pero cuando lo has escuchado En los juzgados de Plaza de Castilla Ya no Cuando lo has escuchado Tantas veces Ya Para empezar Cuando tú publicaste este tuit ¿Te imaginabas lo que pasó? No De hecho lo publiqué En Semana Santa Porque pensé Se va a liar menos A cuanto mejor A cuanto mejor Se va a liar menos Y no De publicar en Semana Santa Cosas así Es el momento No lo decía por eso Lo decía Porque es vacaciones Y la gente No está mirando Twitter Y no, no, no En Semana Santa Es cuando la gente Tiene más tiempo Para mirar el Twitter Entonces fue una muy mala idea Eso hace un año más o menos ¿No? Aprox Un año y unos meses Un año y dos meses O así A mí Yo no encuentro Ningún tipo de gracia En que una persona Tenga síndrome de Down Ni me parece Que una persona Con síndrome de Down Sea menos persona Por el amor de Dios Ni nada Estoy especialmente Solidarizado con eso Para empezar Porque tengo un familiar Que tiene síndrome de Down Y tengo un primo Y vamos Me parece que es Una enfermedad Que no está lo suficientemente Representada Para empezar Porque creo que si hay casos Verdaderamente Denunciables De abuso En trabajos Hacia esas personas En fin Movidas Que se tendrían que revisar De un montón de cosas De derechos Y de igualdades Relacionadas con eso Pero Es muy fácil Pensar que el tuit Va en contra De las minorías Cuando tú Verdaderamente Es muy fácil pensar eso Cuando tú no consideras A estas personas Personas Me voy a explicar Me ha llegado muchas veces Cuando yo puse este tuit En el que Para mí la gracia Yo no digo que tenga gracia Pero la gracia Para mí del rollo Era la sorpresa De que la persona Fuese tan Repugnante Como para encontrar Placer ahí O sea Para mí el chiste Que por explicar El mecanismo Sin decir que sea Mejor o peor Ni negar que sea De mal gusto Pero el mecanismo es Hostia La sorpresa Es que la persona Que recibía la mamada Es tan asqueroso Que en este caso soy yo Pero porque represento La figura del villano En mis tuit siempre Porque juego ese papel O sea Igual que existe Drácula Pues en comedia Pues hay otros papeles De malo igualmente Pues la sorpresa es Ah Que la persona al final Era malvada Porque se aprovechaba De esto O sea Que le gustaba Que determinados Tipos de personas Le hiciesen una felación Vale A mí me han llegado Tweets De gente Y quejas De gente A veces de asociaciones Y de gente Que supuestamente Estamos también Muy solidarizada Con todo esto Diciéndome Que Espérate Porque me voy a intentar acordar Ah Que en el tweet Se describía un abuso Y de hecho Muchos titulares Hubo titulares De David Suárez Pon un tweet En el que se mofa Del abuso A una persona Con síndrome de Down En el chiste Y te pido Que lo vuelvas a leer Otra vez No se habla En ningún momento De ningún abuso Hacia una persona Con síndrome de Down Esta gente Considera tan poco persona A las personas Con síndrome de Down Que valoran Que cualquier interacción sexual Que puedan tener Es porque la persona Esforzada Contraria Ha obligado A la persona Con síndrome de Down A tener sexo Entonces es como Tío Las personas Con síndrome de Down Lo siento Pero follan Hacen mamadas Reciben mamadas Se lo pasan bien Se ríen con mis chistes A veces también Porque he recibido ¿Tu primo ha visto El chiste este? No lo sé Porque es un primo Con el que tengo relación Pero Dada la situación Pues tengo más relación Con sus padres Sobre todo Y además Viven en Asturias Y demás Y es el típico primo Que ves Pero es un primo pequeño Y O sea pequeño Pero bueno Y Entonces En fin Que no Pero No lo sé Igual no le ha hecho Ninguna gracia Igual le ha hecho gracia No lo sé Además nos solemos ver Eso De cada Mucho tiempo Cada año Pero si me han llegado Eso Gente escribiéndome De Oye A mi si me ha hecho gracia Y tengo síndrome de Down O Tengo dos hijos Bueno dos hijos Con síndrome de Down No creo Pero tengo Tengo un pariente Con síndrome de Down O no tengo Y tío Te das cuenta De que De que quien Por supuesto Siempre más tiene que hablar Es las personas Más irrespetuosas Con las minorías O sea precisamente No te digo que mi tweet Abogase por La defensa De las personas Con síndrome de Down Pero es más inclusivo Que cualquier queja Sobre el tweet Porque estaba Yo creo que le estamos dando Demasiada importancia A un chiste Por supuesto Para empezar Yo creo que El chiste ese Cuando lo hiciste No creo que hubiera Ningún tipo de Idea Salvadora Detrás Más que pegar Pegar unas cuantas risas A la gente O lo que tú dices La sorpresa La incomodidad El humor de la incomodidad Me cago en Dios Ricky Gervais Vive de eso Y es uno de mis favoritos Y el hijo de puta Te va a incomodar Lo posible Te va a hacer bromas Del sida Y te va a hacer bromas Del cáncer Y va a intentar Buscar ese momento De incomodidad Que al final Te acaba riendo Sí pero Pero Si es cierto Con lo de Dani Mateo Con lo de Mocarse con la bandera española Pero si es cierto Que cuando haces comedia Y haces una comedia transgresora Se acercan a ti Personas de De todo tipo Y es muy Es muy jodido Cuando de repente Básicamente Hay Dos tipos de personas Que se acercan A mi contenido A los chistes que yo hago Y son personas que lo entienden Y personas que no lo entienden Ojo Con esto no estoy diciendo Que si no lo entiendes Si no te gusta Que no lo entiendes No 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 Precisamente iba a decir Dentro del grupo De personas que Que entienden lo que hago Están los que no les gusta Es decir Entiendo lo que haces tú Pero no me mola No me Efectivamente O me da asco O tengo cosas moralmente En contra de ti Pues por X razones Fantástico Es súper respetable tu opinión Porque entiendes Lo que estoy haciendo Y aún así tienes contras Y luego la gente que le gusta Que fantástico Y luego hay El otro bloque Que es el de personas Que no lo entienden Y dentro de ese bloque Hay gente Que no lo entiende Porque Pues muchos Social Justice Warriors Que no lo están entendiendo Que también hay alguno Luego en el grupo De gente que si lo entiende Y simplemente está en contra Pero hay muchos Que es en plan Es que está diciendo Las cosas literalmente No evidentemente no Es un chiste Igual que una película No te dice literalmente Que Tony Montana Sea un héroe No no está hablando De eso la película Y luego los Los que también son peligrosos Son los otros Que son los que No lo entienden Pero están súper a favor Es decir Gente Muchas veces Muy de derechas Que es rollo Si a tope Como esto que dices De los maricones Y lo de los Entonces Por eso a veces Hay que explicar Tanto las cosas Porque Independientemente De que yo soy Me encanta la incomodidad Y es de lo que vivo Al final Y es lo que más me gusta Hace falta Que cuando rasques En el chiste Al final Haya luz Porque si no hay luz Tienes a un montón De peña detrás A las que no vas A poder decirle Tío yo con este chiste De verdad Que no quería O sea yo no tengo Una consideración De que esta gente Sea inferior O sea no creo En la raza aria Ni nada Entonces Por eso he tenido Que explicarlo Aunque parezca A veces Te da pena Que vivamos En 2020 2019 Cuando pasó esto En una época Súper avanzada Donde hay una tecnología De la hostia Cuatro terraplanistas Gracias por existir Y por darnos entretenimiento Que aún tengas Que explicar chistes ¿Te da pena O lo entiendes? O sea No me da pena Me da pereza La expresión es Pereza Me da pereza Y me parece una mierda A mí me parece Que los avances sociales Que estamos consiguiendo Porque todos estamos Pocas veces Tenemos una sensación Histórica Vital De que las cosas Están cambiando En una sociedad De esto Pocas veces Tenemos la sensación De estar viviendo Algo histórico Lo hemos tenido Con el coronavirus Todos No hay ninguna duda De que sabemos Que esto se va a dar En las escuelas Y en los colegios Y tal Pues una cosa De la que yo estoy seguro Que se va a dar Una especie de Vamos a tener una noción De que las cosas Han cambiado aquí Fue Ahora En esta última década De mejoras De libertades O de Para las minorías Y tal Yo estoy súper a favor De eso Y creo que la putada Como en cualquier Movimiento social Es que Hay un pequeño Grupo de personas Que son las que De verdad Molan Y de verdad Están velando Por los derechos De las minorías Y que son las que Muchas veces Están a la cabeza De las manifestaciones No siempre Pero a veces Y que son Gente que de verdad Vela por los derechos De esta gente Y luego Una gran cantidad De personas Que quieren follar Y ya está Entonces A mí esta gente A mí esta gente Es la que Evidentemente Me da por culo Y me la suda Lo que digan Porque es que Es gente Que se que Está utilizando Los sismos Para conseguir Cosas En su beneficio Personal Pero le tengo Un profundo Respeto A las personas Que de verdad Consideran No es que hay que Luchar por los trans Porque es que Porque sí Porque es que Tenemos que luchar Por los trans No no es que Hay que luchar Por los derechos De tal Pues por supuesto Y quien se oponga Es un imbécil Ahora bien Entiendo Que da mucha rabia La figura De los que van detrás Y son los que Quieren follar Entonces Si me da rabia Porque te encuentras Con tres personas Que están entendiendo Lo que tú estás haciendo Y dicen Ok Yo a tope con tus chistes No me hacen gracia Pero entiendo el rollo Nos tenemos que reír Lo que dice Ignatius Al final La comedia es una cosa Que lo que busca Es incluirnos Reírnos de todos Para que Para que lo incómodo Pinchar ese globo Y de repente Todos estemos En el mismo barco Pero claro Por en medio Va a aparecer Un montón de gente Que no está entendiendo nada Que le tienes que aclarar Que no es literalmente Lo que estás diciendo Entonces es pereza Es como una especie Como cuando se te lían Los cables del auricular Y tienes que Es como Qué puto coñazo Solo quiero escuchar una canción Pues tienes que hacer Ese proceso primero Entonces bueno Lo que decíamos De hipocresía esta De la sociedad actual Es que pasó algo muy fuerte También con por ejemplo Zorman ¿Conoces Zorman? Sí, sí, claro Cuando hizo lo de Hace ya un par de años Dos o tres La feminista moderna Yo soy Él hace el yo soy Yo soy heavy Yo soy pijo Y tocó las cosas Muy bestias También un humor Muy ácido Muy negro Yo soy español Tela Claro hizo Cuando yo hizo Yo soy feminista moderna Nunca había tenido Porque casi siempre Era aplauso Sí, sí Fue trenitópica además Y fue Durante días Machaque Lo mantuvo también O sea Fue valiente en eso Podría haber hecho Yo lo quito todo Y hasta luego Lucas Pero Me pareció increíble Que se hagan bromas Sobre el genocidio No pasa nada Se hagan bromas Sobre Sobre matanzas No pasa nada Pero se hace una broma Sobre esto Y parece el fin del mundo Cuando lo que tendríamos que hacer Es primero naturalizarlo Después ser inclusivos Porque si no al final Aquí lo que pasaba Ahora ya creo que está bajando un poco Pero hubo un momento Que parecía esto Una guerra Hombres-mujeres Si eres hombre Y pareces hombre Eres una puta mierda No entres en este juego Entonces ¿Qué pasa? Esto tiene que ser una cosa De todos ¿No? De cogernos las manos Y remar Yo entiendo a esa tía Que es feminista Y cuando digo feminista No es que viva de ser feminista Sino que es abogada O es lo que quieras Claro Y es feminista Y ve el vídeo de Zorman Y dice Mira me toca los cojones Porque yo estoy intentando Que el feminismo Llegue a algún sitio Lo estamos intentando entre todas Y llega este Gilipollas Y de repente Se empieza a reír De cosas que yo hago Como feminista Y desvirtúa mi trabajo Yo eso lo entiendo Pero creo que la reacción Tampoco se reía De este tipo de feminista Ya entiendo El feminista moderna Era más para las de Twitter Instagram Del porno Es una sexualización De la mujer Pero me hago OnlyFans Claro Pero yo puedo entender Yo no estoy hablando Que lo comparta Sino que entiendo Esa persona que lo ve Y le toca la polla Pero critico la respuesta Es decir La respuesta no puede ser Vamos a hacer lo que ha hecho El patriarcado toda la vida Que es censurar opiniones De la persona Y vamos a ser tan nazis Como hemos sido Quizá los hombres A veces con las tías A lo largo del tiempo No coño Lo que tienes que hacer Es a los monstruos No mirar Que es lo mejor Que se puede hacer En estas situaciones Y la sociedad Será lo suficientemente responsable Como para Por ejemplo Sé que este es un tema pantanoso Pero la Fundación Francisco Franco Creo que no soy sospechoso De ser franquista De hecho fui allí A la Fundación Francisco Franco A reírme en su puta cara De los dos dinosaurios Que lo llevaban O lo llevan No lo sé Yo creo que como sociedad Tenemos que ser lo suficientemente responsables Como para que No para que Para que no haga falta la ley Para que sea un rollo de Tío Son dos putos Fulanos Que tienen la misma importancia Que el club de fans De Mayor Cete Y habrá gente Que estará Habrá gente Que estará viendo esto Espera Habrá gente Que estará viendo esto Y dirá ¿Quién es Mayor Cete? Pues exactamente eso Es lo que tendría que ser Nuestra reacción Frente a la Fundación Francisco Franco Exactamente eso Gente googleando ¿Quién coño es la Fundación Francisco Franco? Pues ese es el mayor fuck you Que puedes hacer No hace falta O sea Que con esto No estoy en contra De que lo cancelen Pero hay un punto de Tío Seamos más listos que estos Demostremos A los hijos de puta Y a los fachas Que les vamos a ganar Sin necesidad de Cancelar cosas Vamos a ganar a la gente En su terreno Que es el de Sudamos de vosotros Nos la suda vuestra mierda Y creo que es más poderoso eso Que una actitud Que en el fondo Es totalitaria Pero la sociedad Va para el lado contrario Totalmente Por supuesto Las redes sociales Han sido como una especie De bomba atómica A las actitudes Y a las opiniones Que las han radicalizado O sea Esto es así Por supuesto Creo que es una batalla perdida Sí, sí, sí A no ser que haya otro cambio De paradigma Que puede pasar Nunca se sabe Igual que el coronavirus Nadie se lo esperaba Y ha roto con todo Puede ser que surja también Algo que rompa con todo Pero yo creo que va al contrario Creo que va cada vez O sea Todos tenemos miserias En nuestra vida Creo que estamos De alguna forma Proyectando estas miserias A los demás Y te hace sentir bien El hecho de De criticar O de atacar a ese Que no piensa como tú Que es contrario a ti Porque te sientes bien Porque no estás No estás siendo tú El criticado Y porque tú Tus mierdas Las dejas apartadas Y te centras en las del otro Creiéndote mejor moralmente Creo que Y esto va para aquí ¿No? La sociedad Sí O sea Yo mi esperanza Es que ese cambio de paradigma Con la bomba atómica Nos destoilla a todos ¿No? No O sea También sería solución Pero Que ese cambio de paradigma La solución final Claro Sea Realmente La ironía Es decir Yo confío En que haya un momento En el que las No sé en qué ola Del feminismo vamos O sea Será la ola Cinco No lo sé Cuatro Yo confío en que las seis Que no tengo ni putidad de feminismo Con lo cual estamos aquí Hablando Sí Pero no Haciendo amigos ¿Eh David? Sí Pero yo confío Igual Igual es posible que la ola Que estoy mencionando Ya existe Y con lo cual Repito que no Aquí no O sea No tengo ni putidad De lo que estoy hablando Pero confío en que Mi hija Si tengo hija Sea Este ya en una ola de feminismo Que sea Tío A mí no me vas a explicar Que una tía Puede hacer Lo que no puede hacer Yo estoy a otro nivel Yo estoy en ese nivel En el que Si me hace chistes machistas Me río Porque sé Que somos todos Personas de clase media Intelectual alta Que nadie tiene O sea Hasta la gente de derechas Ahora en 2032 Todos somos feministas también Es decir Que haya un punto de Tío No hay nadie pensando O sea Ahora mismo no pasa eso Pero que Confío en que haya un momento Que no haya necesidad de feminismo Porque ya esté tan ¿No? Sí O eso Eso seguirá habiendo Y eso Eso seguramente esté bien Hasta que desaparezca Efectivamente Pero me refiero a ¿Sabes cuando haces un chiste? Es que A que hacer chistes de feminismo Hacer chistes de De lo que quieras Sea como hacer chistes De el absolutismo En los reyes Que digas Es que ya no Entonces Que te haga como gracia o no Precisamente por la idea Como No has visto memes De estos de De las cruzadas Hay un meme Que es como de De una madre Que entra en una habitación Y vea ¿Qué haces hijo? Y entonces es como Estoy preparándome Para las cruzadas Y lo gracioso es Lo anacrónico del rollo Pues que Que haya un momento Que lo gracioso sea Que ya hemos superado todo Como sociedad Hemos superado todo Entonces que si nos podemos Reír de las cosas Entonces Yo confío en que No sé si es un cambio de paradigma Pero si un punto de Nos hemos aburrido De gente criticando Todo el rato las cosas Todos somos feministas Por fin Ya más o menos No hay duda de eso Vamos a reírnos todos Es como cuando Tú haces un chiste De los nazis O de O de Temas que han sido Muy 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 importantes Que al final Se desdramatizan Claro Y se puede Y se puede hacer un momento Entonces Hablando Hablando Bueno dime 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 Acaba con esto Iba a decir muy breve Que creo que también El problema es que Todavía ahora Somos susceptibles todos De la sospecha De que podemos ser Muy machistas O muy tal En el momento en el que Llega un rollo De nuestros hijos Que ya no van a ser Va a ser peña Más respetuosa Que nosotros seguramente Y tal Creo que ahí Nadie les va a poder decir Es decir Va a llegar un momento Que las siguientes generaciones Hombres y mujeres Van a ser rollo Tío Todos O sea Somos iguales Vamos a hacer putos chistes Entonces cuando eso desaparezca Creo que no va a haber problema Pero claro Siga habiendo Putos fachas Y puta gente También de izquierdas Aprovechándose En fin Total La lucha La lucha de Twitter Volviendo al tema del humor Antes hemos dejado un poco La cosa abierta Ah bueno no Espérate Estábamos con lo de Con lo del síndrome de Down Y nos hemos ido totalmente A Cuenca Tú publicas ese tweet Sí Boom Total Te despiden Entiendo que Claro Vodafone You Depende de Vodafone Que es una compañía multinacional Que dirá Yo tengo que relacionarme Con un tío Que lo entiendo No lo comparto Pero entiendo Que las multinacionales Van a la pela Y van al cuarto Y no quieren complicaciones Yo lo entiendo Yo también lo entiendo Es una Me parece una puta mierda Y ojalá se hundan todos Menos Google Que ahí estamos en YouTube Y Spotify también Amigos Podéis seguirnos Amigos Siempre aquí Te echan Y luego viene un tema legal Ojo que aún estás ahí Cuéntanos el tema legal ¿Quién te denuncia? ¿Qué pasó? ¿Y por qué vuelvas a estar ahora En el candelero? Básicamente una asociación Una asociación de personas Que denuncian el tuit No sé hasta qué punto Puedo hablar de procesos legales Que están abiertos Pues déjalo muy por encima Y si no lo dejamos Y vamos a otra cosa Sencillamente Creo que el juez de ese momento Vamos lo ve por encima Y ve que es una tontería Que es una estupidez Y lo digamos que cierra el asunto Lo desestima Ellos vuelven a existir Y esta vez la fiscalía Sí lo abre No sé con qué objetivo Ni nada Y estamos en una situación En la que va a haber un juicio Del cual no hay fecha todavía Pero en el que se va a determinar No si voy a la cárcel Porque lo veo complicado Porque piden ¿Qué te piden? Creo que piden un año Y unos meses Pero no es suficiente Porque tienen que pedir ¿Tienes antecedentes? No Y menos mal Y menos mal Porque supongo que no debe ser tan difícil Tener antecedentes Es decir Si yo llego Siendo gallego no Claro Si es catalán E imposible Pero siendo gallego nen Claro Entonces En principio no va a haber problema Y la movida es eso Como mucho una multa y tal Pero Ojo Existía la posibilidad de negociar con ellos Lo que pasa es que me parece que es Es importante Cuando te denuncian Por decir que el cielo es verde Me parece que es importante Seguir adelante Para que O sea Me parece que Que coño Que no es Que lo otro es absurdo Es decir A lo mejor Si te pidieran 25 años de cárcel A lo mejor Pon el culo Ábrelo Vaselina y para adentro Todos tenemos un precio Sí Pero No pero tío No me jodas Es que me parece un insulto A la inteligencia Que puedas Tener un año y pico De cárcel Aunque luego no vayas Por un chiste Es que estamos locos O que tío Pero fíjate A mí una cosa que me llama más la atención Es Lo de la cárcel es una locura Pero hay una cosa que piden Que es la inhabilitación en redes De su profesión Que es como No no Y encima Que no pueda volver a hablar nunca más ¿Sabes qué me parece? Pero es anticonstitucional Seguro Bueno Seguro O sea Te están privando de tu derecho al trabajo Claro A mí lo que me parece más loco Lo de la cárcel es loco Pero lo de Ya no solo la cárcel Tendrá que arrastrar el hecho de no poder Como Es el equivalente a que te pongan un bozal En tu vida Es increíble En fin Es una cosa Es más irrespetuosa Que poner un puto tuit Desde luego O sea yo podría entender Que además de la multa O lo que sea Pidieran unas disculpas Claro Yo solo podría entender Porque es lo que dice esto No han entendido el chiste Y están ofendidos Pero que te pidan inhabilitación Que también es una cosa un poco extraña Porque al final esto es un trabajo muy ¿Qué pasará? Que solo puedas hacer Twitch Pero a redes sociales no Y pasa una cosa Que la gente piensa Que yo tengo problema Con pedir perdón Con pedir perdón A Por ejemplo A personas que se sienten ofendidas Por mis chistes Yo soy la primera persona Que cuando acabo un bolo Y una persona No un grupo de personas Que cuando es un grupo de personas Es que Quieren jarana Y quieren llamar la atención Pero cuando una persona Se ha quedado esperando A la salida de un bolo tuyo Para decirte Que un chiste tuyo No le ha gustado O le ha ofendido Ojo Escucha a esta persona Porque tenga razón o no Se ha tomado esa molestia Entonces yo soy la primera persona Que cuando me ha pasado eso Y me ha pasado un par de veces Cuando me está explicando Mira es que mi abuelo Tenía Alzheimer Y el chiste del Alzheimer No me ha hecho gracia y tal A mi se me encoge el corazón Y lo que me sale Es No pedirle disculpas por el chiste Pero darle un abrazo Y decirle Hostia tío Lo siento No es contra ti Lo siento mucho Me siento mal Porque me ha hecho sentir mal Tu testimonio Porque he entendido He entendido tu dolor Etcétera Entonces yo no tengo problema En disculparme Con una persona Con síndrome de Down Que me haya escrito Hasta la fecha No ha habido ninguna Que me haya dicho Me ha sentado mal Padres Que por supuesto Lo que yo no voy a hacer nunca Pero porque me parece absurdo Me parece una cosa De otra época Y me parece una cosa Anacrónica Y además estúpida Es pedir perdón Por un chiste Porque pedir perdón Por el chiste Ojo No por las consecuencias Que ha tenido el chiste Que eso es un debate distinto Y estoy A mi por lo menos Como cómico No me cuesta decir Tío Joder No sabía que tú tenías Parkinson Y acabo de hacer un chiste De Parkinson Tío pues no iba contra ti Que lo sepas Oye de puta madre Nos tomamos algo si quieres Lo que sea Pero pedir perdón Por el chiste en sí mismo Es algo que no voy a hacer nunca Porque es como pedir perdón Por el hombre del saco O pedir perdón por Papá Noel En plan es como Es mentira Es ficción Es una cosa que hemos Dicho en la realidad Pero para alejarnos de ella Lo hemos usado en la ficción Como para No sé Como el que cuenta un cuento Hace un poema O escribe un libro O sale en una película O sea es absurdo Es como enfadarte Pues eso Con Con Scorsese Por No sé Por uno de los nuestros Por representar A mafiosos En sus películas Entonces es absurdo Creo que eran películas Mejores de la historia Tengo un colega Que cuando la pusieron en clase Dijo Que buena esta One of Us Y que la verdad es que es Woodfellas En original No me jodas Dijo Dijo a One of Us Me encanta Pero encima Sobre lo que lo dijo Súper convencido En plan Lo he petado La traducción Ha sido brutal Sí Bueno aquí en España Ha pasado mucho esto Que hacen unas traducciones A veces A mí Goodfellas Uno de los nuestros Me parece cojonuda Porque es que Como traduces Goodfellas Es muy de italianos Sí Claro es muy de Es que el amiguito No vale El amiguito No sabe Imagínate una película Amiguitos Claro ¿Sabes cómo tradujeron En la gallega Que eso es otro tema Aparte maravilloso También Pero como Porque hace unas traducciones Loquísimas ¿Cómo tradujeron Giggolo? Eh O home puta O sea El hombre puta Y ha tomado por el culo Y Pero no existe Giggolo en gallego Pero tampoco existe En castellano Que creo que es una palabra Ya puede ser Una de esas Apropiación Italiana Debe ser Sí, sí Pero O home puta O sea Podría ser O puto ¿Sabes? O puto Bueno vale Pero O home puta Ni siquiera existe Como tienes que Recorrer la puta Qué maravilla Galicia Sí, sí Qué maravilla tío Ojalá Os independizáis Y fundéis ahí Un estado Totalitario Loco A la Corea del Norte Pero Galicia tío Galicia del Norte No tenemos ganas ni de eso Fíjate que de las De las Como es autónomas Con más historia y tal Cataluña ahí está País Vasco Galicia no tiene ni ganas De independizarse Estamos ahí en plan Emos Y de No, no, no Deja tu historia Se da la polla todo Hablando de vos Vamos a hablar Ahora sí Algo que hemos dejado Un poco por ahí Por en el aire El tema Buenafuentes Sí A ver Que también ha sido Yo no diría polémico Pero sí que Más que polémico Fue como muy sorpresivo Tú empiezas en Buenafuente Tres programas Y luego hay una aparición tuya Que aquí hay mucho Mucho misticismo Hay gente que dice Que todo estaba Totalmente preparado Yo Yo no lo sé Y de verdad No he hablado con él de esto Por lo tanto No lo sé Yo digo mi opinión Yo creo que a Andreu Le sentó como una patada En los cojones El gag La opinión La imagen Y quizás es cierto Que ser humorista Le da un poco más de manga Pero yo creo que Un poco se ofendió Cuéntanos ¿Qué pasó? Bueno Muy resumido Es que el tío fue Haciendo Ya sabéis Como es David El insulto También forma parte Un poco De tu rango Y el ofender Claro Pero en este caso Ofendiste al jefe Y básicamente Hiciste como una entrevista Por la calle En la gente Que quedaba Que Buenafuente La gente lo veía Como viejo Maricón Y rico Sí ¿No? Que ojo Yo lo que decía Es que tenía SARM Síndrome del anciano Rico Maricón Y ahora está El O sea El COVID Antes de COVID Era el ¿Qué era? El SARMS ¿No? Era parecido ¿No? Era muy parecido A ver si aquí Buenafuente Tenemos Buján ni pollas A lo mejor El factor cero Está aquí Mucho se habla De los Simpson Pronosticando cosas Pues Tío ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? No te puedo contar todo Porque lo cuento en mi show Y es una Me parece que Es el peor cliffhanger De la historia Pero mira Tenéis que ir Tenéis que ir a verlo Exactamente Es una cosa que cuento allí Pero Por resumirlo Sí que hay una cosa Que quiero decir Que es que La gente cuando lo ve Se imagina Dos cosas que son erróneas Que son Primero Que yo soy una especie De hijo de puta Absoluto Que lo que buscaba Era que me echasen De alguna forma O tal Y luego también La otra versión Que también creo que es equivocada Que es La de que Andreu es una persona Que No soporta las bromas Y me ha querido Destruir la vida Echándome Yo creo que Él Como todo famoso Que es tan famoso Como es Andreu Buenafuente Es decir Una fama Que no es la de No sé Quien me digas No Fama de esta De Buah Burbuja De famoso Loca Creo que Él no O sea Ni se acuerda O sea Yo creo que Él O sea Se acuerda Pero creo que Él es como que Su vida debe ser Básicamente Caras que aparecen Y se van O sea Su vida debe ser Una especie Cosa de burbuja En la que La gente le dice ¿Quieres este traje O este traje? ¿Quieres no sé cuánto? Es mítica cosa De película De vida loca Y tanto Yo he ocupado Esto de su tiempo Es decir Que no ha habido Una especie de Confabulación Malvada De Movistar No Yo creo que ha sido Un rollo El rollo personal Entre vosotros Claro Creo que es más Más como que A él no le gustó Mucho el rollo Movió una ceja Luego en maquillaje Y alguien dijo Espera Espera Ha movido una ceja Ha tomado por culo Que esta persona no vuelva De hecho tengo noción De que luego Él como que preguntó En plan Esto me lo contó Guionistas Después que estaban allí En plan Oye ¿Y Suárez? En plan Creo que entendimos Que lo habías echado Y tal Entonces eso Por un lado Por reivindicar su imagen Porque coño Ni somos amigos Ni nada Pero es un tío Al que profesionalmente Le tengo respeto Y que siempre Me jode Porque veo siempre Como que él sale Como una especie de Creo que sí De algo peca Es de no estar conectado En absoluto con la realidad Pero no creo que sea mala persona Sí, o sea Soy tan famoso Sí, bueno Claro Ya llevas tantos años Has visto tanto Lo tienes tan garantizado Que debe estar un poco flotando Sí, pero Creo que Hablan de él Que es un buen tío Y me lo creo Sí, no, no Y también gente que lo conoce Me ha hablado muy bien Sí, pero Pero eso Básicamente El tío Yo hago una sección En la que Para mí el chiste Estaba en Una realidad Que yo creo que no es su realidad Pero es la realidad De muchos hombres ricos De cincuenta y pico años Que es en plan de Lo tengo todo Me apetece Pero ese rumor de gay Hace años No sé que estaba Yo es que luego Me enteré Cuando ya en Cataluña Claro, yo soy catalán Cuando él hacía La cosa La cosa nostra Creo que se llamaba Sí Ya había ese rumor Que yo tampoco nunca entendí Por qué Yo luego lo busqué Porque no es algo que digas Ay, tú ves un Boris Zagirre Hombre Tampoco científico de la NASA No tienes que ser Claro Pero con Buenafuente Había como ese Como ese rumor siempre Y dices Como con Guardiola También estuvo muchos años Con Pep Guardiola Sí, pues yo Ni lo sabías, ¿no? No, no, no Yo lo supe a posteriori Que me escribieron Y me dijeron Oye, esto es por tal Porque si se decía ¿Qué tal? Y yo What the fuck Increíble Yo el mío Para mí el chiste era Cualquier figura De cincuenta y pico Para arriba O sea, pero me vale resines Quien quieras Hay como esta cosa Flotando Habéis visto de todo ¿Sabes lo que decían De, lo que decían De, joder No es Robert Redford Es Tom Cruise No, era Marlon Brandon Perdón Que Marlon Brandon Se iba hasta París A un Simplemente a pasar la noche En un sitio Que era el pato azul O el ganso azul O el ganso no sé qué A A follar con gansos Iba allí a comprar gansos Y se los follaba ¿El ganso metafórico O el animal? No, animal Y hay testimonios En el Ridge De Madrid En el hotel De que se encontraron gansos Al día siguiente Desplumados Pero esto no sea Un cuarto milenio No, no, no Esto El botón es de allí De con más años Con un bosque Diciéndote esto De, sí, sí, sí Nos encontramos eso Al día siguiente Y lo que él había dicho En algún sitio O lo que decían de él En algunas En París Y en sitios En los que iba él Que le gustaba follárselos Y cuando le cortaban la cabeza Que se contraían Y que eso le ponía cachondo Entonces esta especie de cosa O sea, ese rumor Ha existido Ese rumor Yo no te puedo decir Que sea real Porque yo no he visto En mi puta vida Marlon Brandon Pero que esto se comenta De una forma Como un martillo Constante De que Marlon Brandon Era un puto guarro Es conocidísimo Un momento, un momento Yo quiero defender A la gente guarra Una cosa es ser guarro Yo soy un guarro Pero un ganso No, no, claro Decapitado O sea, que encima La decapitación Forme parte del acto sexual ¿Qué cojones? Claro O sea Esto es lo más depravado O sea, yo Creo que los granjeros Que se follan a vacas Deben de estar Yo estoy en primero De la ESO Claro Tienes que haberte pasado X vídeos Y haber ido mucho más allá Sí, sí, sí Pues lo que quería decir con esto Es que está esta cosa Pululando por encima De la gente famosa De cuando tú Has sido un tío No es el caso de Andreu No ha sido un sex symbol Nunca Pero cuando O sea Cuando lo has hecho todo Cuando lo has hecho todo Efectivamente Entonces A mí me hacía gracia Sin Andreu ser Nada de eso Me hacía gracia Como el insinuar Que era gay Pero en un juego Con él En un juego De Vamos a jugar el hecho De que tú fueses Un supuesto Marlon Brandon Que tal Y ahora pues Te has vuelto gay Porque tienes pasta Y te lo puedes permitir Y nada Le sentó fatal ¿Los motivos Para eso le sentó fatal? Le sentó fatal de verdad Entonces Le sentó mal Lo suficiente mal Como para decir No sé si he llegado a decir Que se vaya este tío de aquí Pero sí como Buf Ya veremos Qué hacemos con esto Pero me he sentido incómodo En esta sección ¿Había guión En vuestra interacción Después del vídeo En la calle? Es que la movida Es que yo le dije Hacíamos un mini ensayo Pero un mini ensayo De cámaras De No hacíamos la sección entera Sino que era un mini ensayo De El pronter tal Vale El pronter falló Yo no tenía pronter Y si funcionó Yo no me enteré Él me dijo en el ensayo No, no, no Sorpréndeme Hoy sorpréndeme O sea Fue la primera vez Que me dijo eso El mejor día El mejor día Y hostia Le sorprendí La verdad es que le sorprendí Y Entonces Creo que la escena Fue más algo parecido A Uf Ha ido regular Va Dejádmelo en nevera Y ya veremos Qué hacemos con él Más que un Hijo de puta No sé qué Y entonces Creo que Que se comió Esa especie de Digamos en internet En el papel Como de malo De la historia Pero realmente Creo que no fue así Y Pero la situación Es incómoda Porque yo estoy entendiendo Que está yendo mal Y a él le está pareciendo Mal Y hay una especie de cosa Tío Y esto es así Que es que Me pasa viendo secciones de Yu O secciones De lo que sea Que una cosa es lo que tú ves en casa Y otra cosa es un aire que se respira Cuando estás Había un aire de incomodidad Pero mal Claro Y entonces No incomodidad de office No, era una incomodidad de Uy Andreu Sí, sí, sí Porque los comentarios que salta Era como Esto no sé si es broma ¿No? Entonces Yo creo que él juega este papel Porque ya en muchas En secciones anteriores Él constantemente está jugando La de te voy a despedir Pero aquí había un punto de real Pero tampoco te garantizo Que fuese un rollo De que él volviese a Camerino Enfadado Igual es eso De este tío Y creo que por lo que tengo yo constancia Es muy así Es un tío que está muy en su mundo Es un tío Bueno, hay gente más accesible Y menos accesible Y creo que él es más Pues a su bola Y sus cuatro personas fieles Y su tal Y claro Todo es como interpretar Un tótem Que de la televisión Una leyenda de la televisión Que está ahí Entonces Deduzco que esto que ha dicho Andreu Es que a este tío No lo llamemos más Pues era eso Tal A lo mejor me equivoco Y específicamente El tío Pidió que no se me llamase más Pero yo sé Por gente de guión después Que el tío llegó a preguntar Y que fue como la de Entonces le llamamos O no le Entonces Fue básicamente esto Cuando recordó que eras tú No, 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 no Dejémoslo Puede ser Dejémoslo Puede ser Yo creo que Andreu Tengo la sensación Y mira Me lo confirmas De que muchas veces Le ponen peña en su programa Que no tiene ni puta idea De quiénes son Los ve y no le gusta O sea Porque ha habido varios casos Como el tuyo No recuerdo ahora Que humoristas También hicieron dos Tres episodios A la puta calle O a la puta calle O no hay renovación O ya te llamaremos Yo creo que le van diciendo Este tío mola mucho Te va a gustar el humor Lo ve, lo ve en directo Y dice No, no, no O sea Tengo esa sensación Me pasaba con Dani Con Dani Mateo Porque cuando nosotros Curramos en una productora Y volvíamos en taxi Siempre para Yu Cuando veníamos de allí Y él siempre miraba A quién Quién era el entrevistado Ese día Pues más o menos en el coche Cuando volvíamos En el taxi O lo que fuese Y siempre era rollo A ver Le pasaba la cartilla Porque además también Joder Parece que estoy diciendo Que él se preparaba poco las cosas Pero es que en un programa Funciona así Por la mañana deciden El invitado prácticamente O tal Y le dicen Oye Hoy entrevistas a no sé quién Hay gente que no le hace falta más También Y entonces de repente Sí, sí También es eso Y de repente le llegaba al móvil Y no sé quién Y era O sea El dosier de horarios y tal Y era Hoy entrevistas a Hincli Hincli Que tiene un canal en TikTok Y era rollo ¿Quién es este? Y yo le explicaba Y él veías A una persona rota En plan de Me cago en la puta Que no sé No sé ni con quién Voy a hablar hoy Y tal Y Bueno Broncano ha hecho Arte de esto Claro Me suda la polla ¿Quién eres? No te voy a ver Después del programa Pero vamos a reír Si te voy a preguntar Si te gusta ver follar a perros Pero eso es lo inteligente El explicitar todo De hecho Digamos La corriente Que ha seguido todo esto Y me parece muy guay Es explicitar los errores Que es algo que no se hacía antes Andreu es mucho más De tele antigua O teleclásica Llámalo así De ocultemos lo malo Y dejemos lo bueno Y un acierto Que ha tenido Broncano Y creo que en eso Si ha sido muy rompedor Es el fallo Pongámoslo sobre la mesa Que eso es muy inteligente Porque te libra por completo De que la gente Porque es muy incómodo Estar tú En tu casa Dándote cuenta de un fallo Y que no lo digan Pero en el momento En el que lo dices Eliminas por completo el fallo Es como Vale, es evidente Ahí está Lo han explicitado Total No, Broncano es un crack Me gusta mucho Y sobre todo No pensaba que llevara también Entrevistas Y aunque las lleva Como el culo Tiene gracia Porque él no entrevista O sea Es que él es más un Es que le faltan Las pipas y el parque Es que es ese tipo De conversación A mí no me gustan Tanto sus entrevistas O sea A mí me gusta él mucho Y me parece que es Un muy buen cómico Pero me gusta más Como conductor Me parece que es un tío Que vuelve fácil Todo Porque ha dinamitado Toda esta mierda De volvemos en unos segundos Y tal Se lo ha cargado Y es él Y creo que esa especie De vaselina Es lo que él ha metido fresco Y las entrevistas En cambio No me gustan tanto Porque a mí sí Me gustan mucho Las entrevistas Entonces A mí cuando viene alguien Que me la suda Y va la resistencia Y él Le hace pasar Por un momento distendido Me va guay Porque no me interesa Esa persona Y me ha conseguido Volver divertido algo Pero cuando lleva Ken Follett O lleva a alguien Que me importa Lo que va a decir Y no dice nada A la entrevista Me cabreo Porque es como Mierda Yo sí que quería saber Lo que dice esta persona Entonces No me gustan tanto Las entrevistas Pero él me encanta Y la vida moderna Soy muy fan Y Ignatius es una maravilla Sí Es un personaje Que yo no hubiera dado Un duro por él Cuando empezó Yo no lo entendía Esos gritos Digo esto no Y mira que yo siempre En tema humor He sido muy abierto Pero es que no entendía Pero es entenderlo Es una vez Haces el click Ignatius Ya estás en su mundo Pero también A mí me jode Porque Y también se ha hecho Más mainstream ahora A mí me jode Porque cuando ves Vídeos de Ignatius En Paramount Con el típico fondo azul De toda la vida De monólogos Lees los comentarios Y hay mucha gente diciendo Brillante Se ven los inicios De un genio Que estaban tal Y la realidad De esos monólogos Siendo ahora Ignatius para mí El mejor cómico de España Sin ningún tipo de dudas Y para mí Es genial Es un genio Y es O sea Yo estoy evidentemente Años luz Palabras mayores Sí O sea Si no es el mejor cómico de España Desde luego Es de los tres mejores cómicos de España Eso me parece Innegable Junto a Berto Y Y alguno más Que te puedo decir Pero me parece que evidentemente De ese top no sale Pero Me jode Porque lees los comentarios Y veías Peña Defendiendo esos monólogos Y esos monólogos Del inicio Con el fondo azul Repito Eran una mierda Porque él ahí No era buen cómico Pero es que Eso no tiene nada de malo Porque eso lo que quiere decir Es que Es una profesión En la que a medida que vas Echando años al cubo Y echando años Y echando años Vas mejorando Pero lo digo como una cosa buena Que es que Míralo Pasa con Louis C.K Louis C.K Cuando ves apariciones de él En Bueno ahora Ahora no lo vas a ver mucho Sí ahora no se va a ver mucho Pero cuando Va a volver Estoy seguro de que va a volver Porque es lo que tú dices La gente se olvida en un mes Sí sí por supuesto Cuando coges cosas de Louis C.K Cuando no tenía barba Al principio cuando era muy jovencito Tenía veintipocos y tal Ves los monólogos suyos Y pasa lo mismo Ves comentarios de Aquí se ve este chiste Que tal Y es en plan de No Era una mierda Pero qué bueno que sea una mierda Porque demuestra Que no nacieron siendo brillantes Sino que a base de hostias Y de un montón de cosas Tío se convirtieron en los putos Monstruos inmensos Que son ahora Y le pasa a Ignatius Podrías para ti Que son los mejores monologuistas del mundo Si tuvieras que decir Un par o tres No hace falta en orden Pero que te gusten mucho De Estados Unidos De España De Estados Unidos por ejemplo De España Has dicho que Ignatius Berto ¿Hay algún otro que quieras destacar Que digas este tío es un puto crack? O sea Para mí no solamente me Porque siempre se tiende a la comedia Se tiende a pensar Como que solo es el stand-up Y por ejemplo No, no, claro que no Para mí uno de los mejores cómicos de España Es Alberto González Vázquez Que es querido Antonio en redes Que es el tío que hace los vídeos del intermedio Los chiquititos Que aparecen por el medio del intermedio Que son como Ese tío hace Tiene libros Para mí ese tío es brillante Hace también comedia muy negra Y muy tal Y no ha hecho Que yo sepa stand-up en su vida Y para mí es de los pilares De la comedia en España Ahora mismo Seguramente Ignatius Pablo Ibarburo Me parece el futuro De la comedia en España Me parece muy guay también Egi Rubin También me gusta mucho Y fuera Pues Joder Mi cómico favorito de stand-up Que no mi cómico favorito En todo lo demás Pero seguramente sea Chris Rock Chris Rock para mí ¿Sí? ¿Más que Dave Chappell? Sí, más que Chappell Chappell me flipa A mí me encanta Me gusta más Chappell A mí Chris Rock Los antiguos Los que estaba joven Y tenía ganas No el último No el de tamborín Sino los antiguos Los guay El de Kill the Messenger Y todo esto Es el primero Que ahí tenía Veintipoquísimos años Me parece en la polla Me parece en la polla ¿Cómo de difícil Tiene que ser Hacer un discurso Sobre diferencias Entre hombres y mujeres Biológicas Que ahora mismo Es en plan de Tío, ni de coña No te metas No te metas Ni de coña Y aparte Pero conseguir ganarte A las tías también Y conseguir hacerlo De una forma Pero eso antes Era mucho más fácil Seguramente Porque no había Este sentimiento De a la defensiva Que hay ahora Sí, pero además Antes podían hacer Una broma Las mujeres no conducen bien Imagínate Y las tías se reían ¿Lo haces ahora? Ya Estás crucificado Pero tenía cosas Tío Como de atacar Al propio público Tenía esta cosa De diferencia Entre negros y niggers Y hablaba de que Claro, de que hay gente Afroamericana Normal Y gente Afroamericana En ese momento En ese contexto En Estados Unidos Que eran los típicos Pues supongo Que vendrían de De ghetto y tal Y como más chungos Y entonces se quejaba de eso De estar en un cine Con gente negra Bien Y detrás A ver un nigger Según él Que la estaba liando Que la estaba liando Entonces Joder El tío es El tío es muy gracioso Y Chappell Tiene un rollo A mí me gusta Chris Rock Porque tiene esta cosa Como de Este tonito Como de Como de Cuanto muchas cosas Sí Y mucha información Y Chappell es más Como si hubiese fumado algo Y está como más Chappell me encanta Los punchlines que tiene Cómo te construye la broma Y al cabo de 5 minutos Te la acaba Y dices Brutal No me lo esperaba Y Chappell tiene una cosa Que mola mucho Que es que todos Le hemos comprado Que eres una persona Por supuesto Respetuosa con todo el mundo Sabemos que es Buena persona Que no tiene nada en contra No es sospechoso De persona Malvada Entonces Se puede permitir De vez en cuando Hacer un chiste De Que cae como una especie De lluvia De Dios Que es esta cosa Terrorífica que has dicho Y mola mucho Sí, sí, sí A medida de época clásica Es muy típico Pero es que Eddie Murphy En el Delirious Me encantaba Sí, el robo también El robo de Murphy Mola un montón Sí, sí, sí Era esa época suya De las imitaciones Del traje de cuero rojo Sí Ojalá Dicen que va a volver ahora Eddie Murphy Al stand-up Sí Ojalá A ver cómo vuelve Si vuelve con ganas Está 2020 temblando En plan de ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir este tío De los gays? Por favor Sí, sí Está la cosa Pero sí Luego de gente Fleabag ¿Has visto la serie Fleabag? No, tío Me la han recomendado Me la recomendaron A mí la vi Y es espectacular Esa tía es Dios Pues sí, tío La veré, tío Lo que dices tú Un humor sin tabú Se ríe de ella Rompe la cuarta pared Se ríe del sexo Es brutal Luis y Kate También me gusta mucho Sí, tío Luis y Kate Lo hemos olvidado Porque lo hemos mencionado antes Pero Luis, tío Es increíble Es increíble Y además ¿Ves que la gente brillante Es brillante? Porque consigue hacer fácil Algo que Hacer que parezca fácil Algo que es De las cosas de verdad Más difíciles del mundo Y ojo Yo no creo que la comedia Sea difícil Creo que la comedia Es un trabajo De sinvergüenzas En el que no tienes que madrugar Generalmente Y estoy muy agradecido Porque en qué otros trabajos Te aplauden Cuando haces tu Tu movida No conozco muchos trabajos Que te aplaudan Cada 13 segundos Pero cuando eres Cuando tienes ese nivel De bueno Creo que sí que empieza A ser muy difícil O sea Cuando Creo que Creo que Hacerte como tu cosa Y tal Y disfrutar Como los opens Y tal Eso está al alcance De todo el mundo Pero Cuando estás arriba A mantenerte Y todo el rollo Buah, tío Tiene que ser Es tremendo A mí me ha gustado mucho El stand-up siempre Nos dejamos mucho Ricky Gervais También fue un revolucionario En su momento Brutal Estilo británico Ese ácido Un tío que también Se le permite Se le permite Barbaridades Además súper buen actor Ideas de la hostia Bill Burr Bueno, Bill Burr Que también es un tío Súper cañero Andrew Schultz Mola mucho No sé si has visto Pepper Tiger No lo he visto El último especial Está muy guay ¿Que está en Netflix? Está en Netflix, sí Hostia, échale un ojo No lo miraré A mí me mola mucho Porque Mola mucho Porque Dice cosas Que independientemente De que estés De acuerdo o no Que yo estoy de acuerdo Con algunas cosas Y otras no Pero Incluso con las cosas Que no estoy de acuerdo Molan Porque las está diciendo En el momento Que las está diciendo O sea El monólogo Tiene una sensación Es especial De Esto está grabado En 2003 Y no La gracia es que Lo está haciendo en 2020 Y hay una sensación De Dios Parece que esto Que se ha escrito En otro momento Pero es que Cae como una Lluvia ácida Y mola un montón Está muy guay Me encanta Bueno Vamos a Ahora trabajar Un poco como cómico Te voy a dar Unos cuantos conceptos Vale Vale Muy así Un poco abstractos Y tú Defínemelos Bueno Pues un poco Con pocas palabras Pero a tu rollo ¿Vale? Vale ¿Estás preparado? Eh, preparado Venga Empezamos Santiago Abascal Eh, o sea Lo pensaba antes O sea Creo que no he visto A nadie Con tanta cara De inmigrante Con tantos problemas Con los inmigrantes O sea El cabrón Tiene una cara De hacer humus Porque es verdad O sea Parece Un pavo Que te va a recambiar La cachimba El carbón O sea Le pasa lo mismo Que a mí Es por la nariz Que tío Es en plan Si pareces de fuera Hijo de puta Es el físico fenicio Sí, sí, sí Es verdad Sí, sí, sí Tiene cara de Sí que tiene un poco También la barba Tiene barba De califa De Assassin's Creed Exactamente De personaje De Assassin's Creed De Siria De 1300 Va a llegar un momento Que va a tener un problema En plan Porque fue Un momento Espérate Va a tener hasta Los colgantitos Que se ponen en la barba Sabes En plan Podría que se hiciera Como hemos hecho algunos El estudio genético ese ¿Te imaginas que le sale 74% árabe? O sea Sería maravilloso Sí, sí, sí ¿Y qué ha salido? Hostia Caucásico Gran parte Luego había Griego Había árabe Había Claro Es que casi todos los españoles Tenemos que poner Yo sé Que si me lo hago Me va a salir Va a salir ahí A lo mejor Tu primo está en Barrakech Sí, sí, sí Vamos Lo tengo clarísimo Sí, sí, sí Bueno, otro Va Concepto España Vale Yo veo mucha gente Enfadada con España Para bien Y para mal En plan de España es una mierda España es el mejor país del mundo En España somos unos inútiles Yo creo que España La definición de España Es precisamente la media De esas dos opiniones Que es Ni bien ni mal Regular O sea Si fuese una persona España sería un fulano De cincuenta y algo años Ni muy guapo Ni muy ¿Sabes? Es normal Con caspa Que es majo Pero no mucho No paga Y que huele como regular Y que Se queja de todo Pero no hace nada ¿Sabes? Sería como eso Sería como Sería regular En plan ¿Cómo es esta persona? Pues normal En plan ¿Te ha ayudado a hacer una mudanza? No ¿Te ha hecho algún mal? Tampoco ¿Sabes? Un cinco España es un cinco Progresa adecuadamente Creo que tiene diez Es España Hay cosas en España Que no hay en ningún sitio Y creo que tiene ceros Entonces la media Pues claro Es eso Pero en comer En todo lo que nos gusta Es un diez Eso es innegable En bienestar sí Sí Luego ya a nivel organizativo Tal Ahí ya podríamos entrar En problemas ¿Youtuber? Hostia pues Yo creo que Como que el youtuber Ha desaparecido un poco ahora Porque ha desaparecido O sea Ahora hay como que Es más La gente está más en Twitch Y tal Y yo creo que Ahora es el momento En el que hay cosas Más interesantes en YouTube Porque hay como más Cosas de divulgación Y también hay mucho Cosas de memes Mucho shitposting Y muchas mierdas guays O sea Yo creo que Que es una pena Porque es como que No sé si va a desaparecer YouTube Pero se le está complicando La vida a YouTube Por Twitch y tal En el momento en el que Creo que Que igual Es menos interesante Porque ya no hay gente Haciendo series Ni gente haciendo cosas Pero era cuando era Más profesional Como más de Te explico una canción O analizo un tal Entonces Da como un poco De rabia Tío Yo creo que la ficción En YouTube La gente se dio cuenta De que en el 95% De casos Te gastabas mucho dinero Y no valía la pena Exactamente Porque luego Haces un culo abierto Y tienes dos millones De visitas Y claro Al final A la tercera hostia Dices ¿Para qué? Exactamente O sea que El futuro es Twitch Está claro Pues mira Siguiente concepto Twitch Solo puedo decir Que el otro día Hice una prueba Un intento de prueba Y tenía que haber hecho Más intentos de prueba Es decir Yo llevo Llevo como dos años Fingiendo en conversaciones Que sé lo que es Twitch O sea llevo dos años En que la gente Sacaba Twitch En algún contexto Y yo Sí 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 Y Discord También Discord Sí Él se lo crees Y tal ¿Sabes? En plan de El camino hacia el boomer Pero sí Eso Twitch .tv David Suárez Twitch Eso Eso no La definición de Twitch Es esta La promoción Exactamente La promoción Vale Un personaje histórico Maravilloso El Fari El Fari Yo voy a decir Sin ironía Porque también A veces Esto hay que aclararlo Porque parece que Cuando hablas de gente así Siempre vas a estar de coña Y no es así La mandanga Y Apatrullando la ciudad Y estoy excluyendo las otras Porque me gustan menos En plan la de Joder Carabirubiu Y todas estas que a mí no me gustan Pero Mandanga y Apatrullando la ciudad Me parecen dos temazos Esto Esto que vaya por delante Y luego hay un vídeo Que recomiendo a todo el mundo Que es Un vídeo del Fari En el programa de José María Íñigo Con su madre O sea Con la madre del Fari Y la madre del Fari Es el Fari O sea Es igual Es como la madre del señor Barnes Que tiene la cara del señor Barnes Pues igual Entonces el Fari con una peluca Gustando La madre del Fari O Fari José María Íñigo Y os saldrá A mí me parece un personaje Sin ironía también maravilloso Sí, sí, sí Personaje de la época A ver Esa entrevista De la mujer blanda Es el bilbur Es el bilbur De Hombre, la mandanga Para mí tiene el mejor videoclip musical De la historia Esa intro primera Aplástate aquí Que estoy a gustísimo Cogí la nave Cogí el auto Y sabes Es increíble Sabes lo que es la sinestesia ¿No? Esta cosa de Oler color Oler color Esto Yo veo ese vídeo Y me entran ganas de fumar Te lo juro Sí, sí, sí Es un vídeo con olor a hierba Pero hierba buena, eh O sea, no de la mierda Que te venden ahora Del chocolate Eso Que eso No, no De calidad De calidad Totalmente El mejor vídeo de la historia Probablemente El de la mandanga Bueno Reggaetón Pues tío No me gusta el reggaetón Creo que la única canción De reggaetón Que me hace un poco de gracia Y me gusta Es Pobre Diabla De Don Omar Que me gusta Y Y las de Pitbull Porque son tan Tan Over the top Son tan exageradísimas Que me hace un poco de gracia Pero no me gusta el reggaetón Pero hay una cosa Que me gusta menos Que es La puta peña De No me gusta el reggaetón O sea La peña Tío Me encanta Yo soy uno de los Yo soy el presidente Somos la peste Somos la peste Sí, sí, tío Porque es como A mí no me gusta el fútbol Pero Y no estás dando por culo Todo el día Exactamente, tío Exactamente O sea que Que sí Eres mi enemigo Antes mucho más Yo antes era el típico Pero además me enfadaba Y en las discotecas Lo ponían Y yo me cruzaba De brazos En plan Esta mierda No la voy a bailar Pero ya con los años Te vas un poco Claro Cuando llega el trap Dices El reggaetón estaba bien Me quedo con el reggaetón Bueno, a ver Otro crack mundial Francisco Franco Bahamonte O Bahamonde Es bastante kawaii ¿Te imaginas que Franco protagonizando un anime Me encantaría Claro Pues no sé Un hijo de puta Que nos trajo El menú del día Algo bueno tenía que traer El menú del día Lo trajo Franco No sé si lo sabes Sí, sí, sí No sé más O sea En mi nivel de historia Me encanta Me encanta Tengo los datos Que tiene un titular de clickbait Que son nada El titular en sí mismo Y se acabó Y luego un gif de las Kardashian O sea, lo único que te puedo decir es O sea, fuente Mis cojones 33, ¿no? Exacto Básicamente Hizo el menú del día Porque le debía ser algo Que económicamente Debió ser rentable para el país Instauró el menú del día Creo Te lo ha contado el mismo Que lo de Marlon Brando y los gansos Exactamente Esa misma fuente Todo esto me lo cuenta mi repre Y ahora no es coño Porque me lo ha contado el mismo tío Efectivamente Le pediré explicaciones Igual esto es mentira Pídele porque lo siguiente Que te va a contar Yo qué sé O sea, a ver ¿Sabes que Jordi Wilde Hace una cosa con gansos también? A él le van los cerdos ahí O sea, ya lo próximo A ver Ojo, eh Putzamón Putzamón Pues tiene mucha cara de otaku Tío Tiene como cara de Tiene cara de Como de personaje de Death Note O algo así Tiene cara de O sea, es el típico personaje Que siempre con gafas Que sabe mucho de ordenadores Porque si tiene gafas Y es feo Tiene que saber de ordenadores Siempre Si es gordo Ni te digo ya Claro Entonces creo que es eso Que pegaría bastante En un rollo así Un anime Sería como el típico amigo Que está enamorado de la protagonista Pero no se atreve a decir nada Exacto Exactamente Que le manda cartitas Y luego comete un crimen Atroz Totalmente Leo Messi Pues tío No sé nada de fútbol Entonces Evidentemente sé quién es Messi No soy el de pantomima full Que dice Yo es que no sé quién es Messi No soy ese fulano Pero No sé lo que está pasando Sé que Que se va del Barça Y al final no se va O algo así Yo llevo viviendo O sea, sé quién es Quiero decir Sé quién es Guardiola Sé quién es Cristiano Ronaldo Sé quién es Messi Para de contar Yo llevo viviendo Con las mismas palabras De fútbol Desde hace 10 años Para sobrevivir en conversaciones Que son Rivaldo Zubizarreta Corner Y Pachanga Pachanga es la que más uso Y ya está Y con eso tiro Con eso voy Voy para adelante O sea, con 5 palabras Tienes ya para aguantar Unas cuantas horas Claro, entonces Messi Bien Lo que sé es que es El mejor jugador del mundo En teoría Y que es medio tonto Es lo único que sé Hostia Bueno, es lo que me han contado Yo no soy de fútbol Te lo ha contado uno El Madrid ¿No? Me imagino Yo soy Las búsquedas relacionadas En Google Pues yo soy eso En plan de Lo que me han contado Messi Tonto Mejor jugador del mundo Ya está Lo que tengo es eso O sea, tienes la parte buena La del Barça Que es el mejor del mundo La del Madrid Que es medio cortico Vale, va Para terminar Con las definiciones de conceptos Gordofobia Gordofobia Tío, pues es una mierda Creo que los cómicos Hacemos flaco favor Al físico Flaco favor Sí, igual era Sí, igual era la cosa Bien, bien, David Me ha gustado Me ha gustado Pero Creo que sí que hay Sí que Tiene que ser una mierda Ser gordo Y que te estén Todo el puto rato Diciendo que eres gordo También creo que La solución a eso Es asimilarlo Y reírte tú De ti mismo Y ya está Con lo cual No lo sé Sí que es cierto Creo que eso está cambiando ahora Pero hubo una época En Twitter al menos Que era como Si eras gorda Era en plan de Oh, eres una diosa Si eres gordo Es No te ves la polla Eres gordo Sí que había un poco esto Pero supongo que estará cambiando Hombre Yo espero que Yo tengo una concepción diferente Tío, mira que Casi todas las minorías Entiendo sus peticiones Y entiendo lo que están buscando Pero ahora yo Lo hablo serio Es cero irónico Seriamente Estar gordo no es bueno Y es una mierda Y es algo que se tiene que cambiar A no ser que haya un problema físico Que te impida Cambiar Y cuando digo gordo Digo gordo de verdad No digo estar entero en carnes Que eso El 85% de la población mundial Está así Y es que es lo sano Lo que no es sano Es estar también súper cachas Porque el cuerpo no está hecho Pero a mí no me parece bien El concepto de Estoy súper gordo Quierete a ti mismo Eres precioso Eres preciosa No No es una cuestión De guapo Es una cuestión De que no es sano Para las articulaciones Para todo Pero se le debe Es decir Si eres un padre Diciéndole esto a tu hijo Me parece que es legítimo Pero si no eres nadie Que tenga como Un motivo Para imponerte Sobre alguien Creo que sería el equivalente A meterte cocaína Todos tenemos claro Que está mal Pero no se me ocurriría Decirle a alguien No te metas cocaína O sea Se lo puedes decir Pero no ser chapas Entonces yo creo que es un rollo Como de Que la gente quiere ser gorda Tío Que sean gordas Ahora Efectivamente Yo estoy de acuerdo La doble moral del No, no Encima Te salen rayos láser Por los ojos Y cagas oro No Te mueres antes O sea Eso está claro No, eso total O sea No, no Yo nunca digo lo de Una persona que esté gorda Hace una foto O publica una foto Gordo No, no Para nada No, pero yo tampoco estoy de acuerdo En esa defensa Del físico Independientemente de todo Eres Tú tienes que quererte Pues no Yo creo en la gente Que quiere mejorar en la vida O sea Yo valoro más A la persona que tiene un problema E intenta solucionarlo Aunque no lo consiga Y lucha por ello Que el que está Por ejemplo Hablando del tema gordo Con 110 kilos Con unos 70 Todo el día Comiendo en el sofá Y jugando a la play Pues yo valoro más Al que lo intenta Hace deporte Yo sí veo chicas y chicos Que están gordos Y en el proceso de adelgazar Porque se han puesto esta meta Deciden aceptarse Y a mí esto me parece guay Que es como Mira En los próximos tres años Voy a luchar por adelgazar Pero en el proceso En el proceso No voy a estar arrepentido En avergonzado Me voy a hacer estos tres años Más fáciles De los que podrían hacerlo Si me digo todo el rato Me castigo Pero si hay un punto De lo contrario Que es no voy a hacer nada Que es en plan de He conseguido aceptarme Por fin Después de estos años Y ves El típico tocho Larguísimo En Instagram De una foto Del cuerpo De estas personas Y tal Y realmente se podría sustituir Por me he rendido Le he dicho que no A la vida Le he dicho a la vida No ¿Sabes? Entonces Es un tema de sinceridad Es decir Ok Pero di Mira tío No me apetece Ponerme a correr Ya está O a lo mejor Ojo A lo mejor sí que es cierto Que es como que es más duro Para unas personas Porque los metabolismo Son distintos Y hay gente que por tema De tiroides Por tema físico Por tema de medicación Corticoides Claro Estamos quitando Yo estoy hablando De una persona normal Que no tiene ningún problema Fuerte físico Y que simplemente Ojo Tiene derecho a estar gorda Mil Pero lo que me parece Ilógico Es que se le aplauda Por el hecho de estar gordo Sí Y decir a alguien Hostia Estarías mejor Físicamente de salud Y adelgazas Para mí no es gordofobia Yo creo que Para mí es ser honesto Tío Yo te digo que no merece un aplauso Pero ya no por el hecho de Oh está gordo Sino que creo que hay pocas cosas Que merezcan un aplauso En esta vida Entonces No puede ser Que tener Lorza sea una O sea Tiene que ser No sé tío Hacer algo meritorio Pero no estar gordo Pero Si tienes un problema de tiroides Pongamos Y estás luchando contra ello Quizá un aplauso Si me parece lícito Pero el hecho de De por sí Hola Mi facultad es la de estar gordo Apláudeme No Eso igual no Bueno ya está con las definiciones Vamos ya acabando Nada Los últimos minutos Es posible Ojalá que no Ojalá que no Pero bueno Es posible que nos vuelvan a confinar ¿Tú qué cosas Se podrían hacer? ¿Qué recomendarías a la gente Que se Que Si la confinan También hay mucha gente En Latinoamérica Que a lo mejor También pues Está confinado La van a confinar Ojalá que no Repito Pero y si pasara ¿Qué cosas Se podrían hacer en casa Y ya Descarto un anísmo ¿Vale? Lo que es la La payaringa Es algo que es muy sano Evidente Y no hace falta decirlo Evidente Puedes apuntarte a Patreon.com Barra de Ben Suárez O acerto Onlyfans Oye Acerto Onlyfans Esa es una Pero en Onlyfans Tú lo sabes Solo hay Tías enseñando El culo Y O también Hay Onlyfans Rollo de educativos Y lo digo de verdad Lo digo Pregunta Yo no lo sé O sea ¿Es solo sexual Onlyfans? No lo sé Yo quiero hacerme un Onlyfans De rellenar facturas De yo grabándome Haciendo el IVA Todas esas cosas No sé No sé si es sexual Yo supongo que sí También te digo ¿Qué clase de persona Incluyo mujeres y hombres Paga por eso Existiendo en internet Todo el porno que quieras Porque en internet No hay un poco de porno No Hay todo el porno que quieras Está ahí Hasta Marlon Brando No se follaría hoy en día Gansos Ya tendría su diversión Claro Es como ¿Quién paga Onlyfans? Sí que me resulta loco Sí, sí, sí Es fuerte porque Hay cifras de gente De chicas Que están ganando Cientos de miles Decenas de miles Incluso hay alguna famosa De un millón de dólares Al mes Por Onlyfans Joder O sea que yo no sé Hasta qué punto llega el porno Si realmente Yo creo que muchas Simplemente es por hacer Top players Y es una locura Yo creo que Lo que tú dices Como alguien O sea Es el mundo de los pajilleros Es el mundo que más dinero Del mundo da Yo creo que lo que va a acabar Con Onlyfans Es los deepfakes Cuando empiecen los deepfakes De quien quieras Cuando hagas un deepfake De quien quieras Cogerás plantillas de peña Y le pondrás La cara de mi profesor de gimnasia Ha tomado por el culo Y los Onlyfans Se irán a la mierda Porque serán en plan De ya está Ya le puedo poner la cara De quien quieras Ya está ahí Ya está Deepfake ha llegado Claro Pero quiero decir Cuando eso avance Cuando tengamos todos Bueno sí Eso claro Ya está allá O sea que No sé yo Da mucho miedo Porque igual pueden hacer Para el sexo Como pueden hacer Para asesinatos y terrorismo Claro Mañana David Suárez Poniendo una bomba En París O en Italia Había visto Con los juicios Como que desestimaban Cosas de vídeos Y tal Por la manipulación Y ahora lo entiendes ¿Por qué? Porque claro Claro que desestimen cosas Porque es cada vez más difícil Yo he visto un deepfake Que me acojoné ahora Que es de voz Que es que Vas a poder poner La voz De Yo lo he visto Con Donald Trump Y metían la voz De Donald Trump Y escribían un texto Y lo leía Y no era un loquendo De No 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 Era El chorro de voz igual Como si estuviera Y lo puedes poner Como si estuviera cansado Más animado Riendo Gritando O sea loquísimo Bueno entonces Te vas a abrir OnlyFans ¿No? Es el resumen Por supuesto ¿Qué vas a enseñar ahí David? ¿Qué vas a mostrar? Lo de las facturas El IVA El IRPF Todas esas cosas Es lo único Hay algo más sexy Que la contabilidad Lo duro ¿No? Claro Bueno pues ya está Ya con Con toda esta información Hablando de los límites del humor Hablando de 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 su carrera De humoristas De hasta qué punto Podemos llegar De Buenafuente Si realmente es viejo Maricón Y rico Seguramente lo último Sí Seguro Eso ya te lo digo yo Y viejo depende un poco Porque estamos en esta época ¿No? Que yo ya estoy a 36 Cuidado poca broma Pero yo me siento joven Entonces estamos en la época esta De tú casi 30 Y es que nos sentimos chavales Eso es la verdad Eso es verdad Sí, sí, sí Es que es jodido Es triste Pero es que es verdad Pero sabes gracias a eso Porque sabes eso Gracias a OnlyFans De repente que vuelvan A ver OnlyFans Al final voy a hacer yo Enseñando la tula Ahí Y la gente esté contenta Nada más guapos y guapas Espero que hayáis disfrutado De esta De esta charla Ya sabéis que esto no son entrevistas Son charlas Una persona súper interesante Si un día quieres Te volveré a invitar Porque me han quedado muchas cosas Para comentar contigo Ya me lo he pasado muy bien O sea que de puta madre Volverás seguro Tenéis su canal Tenéis Twitch Bueno Twitch.tv No te olvides Sí Tenéis el Patreon Y tenéis el OnlyFans Que se va a hacer a la mañana Para subir ahí La cantabilidad Exactamente David despide con Lo que tú quieras Y un abrazo Perdona que te voy a hacer así Pensé que me ibas a dar la mano Como Podemos hacer esto Pero es lo más penoso Aquí 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 Parece que te estoy haciendo una paja Me lo he pasado muy bien ¿Quieres decir algo? Y si no despedimos ya Nada Esperemos que vuelvan los bolos Que vuelva Que vuelva la vida Tío A los putos teatros Y mientras Patreon.com Barra David Suárez Y no Y me hace mucha ilusión Que me sigan en el canal de YouTube Que subo contenido Y ya está Y esto es todo Que me lo he pasado muy bien Muy bien Nos vemos la semana que viene En The Wild Project Si sabéis Vuestro podcast favorito Tenéis en Spotify En YouTube por supuesto En Apple Podcast Y muchos sitios más Un besazo Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!